digamos las más frecuentes muy bien, entonces este era mi viejo todavía lo siguen nombrando y a pesar de ser un cirujano fantástico vos le preguntabas cuál era el tema que más le fascinaba y te decía distrofia me está dando el título cuando me recibí del clínicas y yo creo que por genética también me pasó, así que por más que yo opero mucho y todo uno de los temas que me apasiona, que más me apasiona es este, es el de las distrofias entonces que tenemos que saber de las distrofias, las distrofias si uno agarra un libro le va a decir todo esto y como nosotros sabemos en la medicina siempre están las excepciones y también las tenemos que conocer, entonces si yo agarro el libro, por ejemplo esta es la descripción del libro de la academia y en abreviado dice que son desórdenes hereditarios con características clínico-patológicas distintivas sí, eso es real ¿que van a tener un patrón hereditario? puede ser, me ha tocado en el consultorio tener que yo diagnosticar la distrofia no lo tenía nadie en la familia y pobre, una chica se enteró que era adoptada más que nada por mi diagnóstico nunca pensé que podía suceder pero me sucedió la gran mayoría no tiene enfermedad sistema sistémica ni ocular que vaya de la mano pero esto no es tan así uno sabe que hay patologías que tienen enfermedades sistémicas que la acompañan a la patología ocular la tenemos que saber y lo vamos a ver es bilateral y simétrica en la gran mayoría de los casos sucede eso pero puede haber una asimetría y eso se da mucho en las distrofias reticulares cada una la vamos a ir viendo son progresivas y no inflamatorias eso es real la tendencia a la afección central la gran mayoría pero están también las excepciones se afecta una sola capa eso tampoco es tan real porque si se afecta el estromo y va para arriba se va a afectar también el endotelio y la goma y estos sí son avasculares pero en ciertos casos más que nada cuando hay digamos una úlcera van a aparecer vasos en pos de ir a cerrar esa úlcera o esa eventual sobreinfección que puede tener entonces por más que ustedes vean un vaso puede llegar a ser una distrofia ¿cómo es que uno las puede digamos diferenciar bien o encasillar para hacernos la cosa más fácil? uno puede hablar de distrofias anteriores de distrofias estromales y de distrofias posteriores las distrofias anteriores son las digamos más difíciles de diagnosticar o que las que menos volaleamos después las distrofias estromales sí vamos a ver patrones característicos y finalmente las más importantes a lo que nos gusta hacer catarata son las distrofias posteriores porque ahí se puede digamos dañar o afectar la córnea en su totalidad esta foto es de Peter Leibson yo tuve la suerte de hacer mi fellow en el Wiltshire y cuando llegué el director era el doctor Leibson y me dice ¿cuál es el tema? y solito me salió yo le tendría que haber dicho cualquier otra cosa y le digo distrofias entonces me dice bueno listo no hay ningún problema agarró y me empezó a traer todas las distrofias que ustedes se pueden imaginar en Argentina no tenemos todas las distrofias y eso se da mucho por los patrones de inmigración que tiene cada uno de los países entonces si uno va a Estados Unidos tiene un crisol de razas entonces se te van a unir no solo las distrofias que por lo general vienen del Mediterráneo que somos la gran mayoría que nosotros tenemos sino que te vienen todas las que son de climas mucho más secos como pueden ser las de Medio Oriente entonces ahí vi todas las distrofias que me faltaban ver eso lo hacían con consenso de los pacientes él los empezó a llamar y vi algunas que estaban descriptas y que en mi vida pensé que iba a tener la oportunidad de verlas y algunas de esas las vamos a poner acá así que siempre se lo agradezco al doctor Leibson y él fue el encargado también de unir todo lo que son las distrofias anteriores y fue el que denominó una degeneración bajo el nombre de distrofia que ahora lo vamos a hablar en detalle distrofias anteriores la única supuestamente que es una distrofia real es la distrofia de Misman la distrofia de Misman se diagnostica en la primera década de la vida y por lo general lo hacían las mamás ustedes la gran mayoría de ustedes son muy jóvenes pero cuando éramos chiquitos venían nuestras mamás entonces nos sacaban foto a la carota yo tengo una carota enorme entonces no me entraba la cara pero los ojitos se veían y qué pasaban con las cámaras de esa época te hacían el famoso rojo pupilar ahora te lo sacan las cámaras están mucho mejores entonces qué pasa la madre le sacaba 72 millones de fotos y eran casi todas muy digamos muy ampliadas y veían que en el centro el nene tenía como si fuera unos puntitos entonces la madre le volvía a sacar 10 millones de fotos y así terminaba haciendo el diagnóstico ese ¿por qué hacía ese el diagnóstico? porque es una enfermedad que no afecta a la visión entonces no lo iban a llevar nunca un oftalmólogo y un oftalmólogo nunca lo iba a diagnosticar salvo cuando el chico este famoso que la tenía tenga 40 años y fue por la presbicia es autosómica dominante como le decía primera década de la vida y antes dijimos que no había afección digamos afección sistémica pero miren acá hay una mutación en la queratina y nosotros queratina tenemos en todos lados entonces ¿qué pasó? ahí se pudo hacer que esta distrofia que muchos decían que no era una distrofia realmente como ya tenía un gen entró dentro del casicero de la distrofia en la nueva clasificación pero después les voy a decir dónde la pueden buscar o dónde verla ¿qué pasó? también ¿quién le iba a hacer un trasplante de estos pacientes? nadie si no afecta la visión el ojo es completamente normal entonces hay muy poco que se sabe de la anatomía patológica ahora bien cuando se hizo la descripción que se le hace con iluminación indirecta todos dicen bueno yo veo que hay unas vesículitas que están en el borde interpalpebral que veo que van confluyendo que están en el centro que son múltiples quistes pero nadie sabía lo que tenía entonces si nadie le hizo una biopsia lo que decían que tenían adentro de esos quistes una sustancia peculiar esto es sinónimo de no sabemos qué carajo tiene perdón que hable así no sé si hay algún directivo ahí me disculpa yo hablo así entonces no sabemos qué carajo tiene y sí si nadie le va a hacer una biopsia entonces ¿qué se puede decir? bueno queda la descripción y más que nada por el gen y así es como se ve muy rara vez la podemos diagnosticar porque viene el paciente y no tiene sintomatología lo pasamos rápido pero a medida que se van haciendo esos quistes cada vez más y más si por ahí lo viste un par de veces y le hiciste un fondo de ojo y después le ves esto decís che ¿qué será? y esta es la famosa distrofia juvenil de Misman donde ahí van confluyendo y la visión a pesar de todo esto puede seguir siendo 20 a 20 estos son pacientes míos no pasa absolutamente nada fíjense fotocaracterísticas entonces así como se ve vamos a la otra y esta es la que más se ve que en verdad no es una distrofia sino que es más bien una degeneración ¿y por qué se sabe que no es una distrofia? porque no es que aparece a principio de la vida o como uno puede decir en la edad temprana por lo general esto aparece o se diagnostica en la edad adulta entonces ¿qué se llegó a la conclusión? que más que una distrofia es una generación ¿bajo qué nombre está? se llama anterior basement membrane dystrophy AVMD algunos lo ponen EVMD que quiere decir epithelial basement membrane dystrophy entonces es una distrofia de la membrana basal del epitelio que en verdad es una degeneración si ustedes tienen maestros viejos les van a decir no, esa es la distrofia de Cogan o la de MAP map.fingerprint mapa punto huesa dactilar que muchos la seguimos a veces le describimos eso porque la vemos entonces se hace una descripción anatómica pero que en verdad vos si casas a toda la familia y por ahí ninguno de la familia la tiene y esto se da mucho con microtraumas entonces por eso se dice que es una degeneración vino por ejemplo una mujer la alza un chiquito el chiquito con la uña le toca el ojo se produce una úlcera y a partir de ahí el epitelio sanó no sanó correctamente entonces va haciendo una reduplicación de esa digamos membrana basal del epitelio y es como que lo va cerrando pero el mismo parpadeo la va rompiendo entonces siempre lo tenés al paciente con erosiones recivantes por lo general son asintomáticos y lo que puede causar esto es que puede generar un atismatismo irregular si está ubicado en el centro y eso sí le puede llevar una disminución mínima de la agudeza visual lo característico es que lo vas a tener cada dos por tres en las guardias ¿en qué se confunde esto? muchos de esos pacientes tienen sintomatología de ojo seco entonces los empiezan a tratar como si fuera ojo seco lo curan pero ¿qué pasa? vuelve a erosionarse entonces el paciente dice vos tenés un paciente dentro de todo joven que es un hombre por ejemplo y no cuadra dentro de ese cuadro piensen que también puede existir esto ¿está? entonces si uno ve esta foto y lo bueno de estar dando clases acá en Zoom es que por ahí cuando lo pongo en pantallas no se ve tanto uno no le puede errar a esto que son los microquistes entonces yo lo veo lo hago parpadear al paciente y veo todos los quistes entonces ahí viene por ejemplo un maestro viejo y te dice no, esa es la distrofia de MapDot Fingerprint esos son los dots mirá, se ve perfecto lo importante no es ver esto esto es típico sino que lo importante es ver esto y si uno ve acá lo que está viendo es el mapa entonces el mapa lo que tiene acá está la reduplicación de esa membrana basal entonces yo esto no lo veo y se puede combinar con esta este borde que está acá está un poquito sobre elevado y fíjense es característico por donde está justo donde cierra en el borde del párpado entonces por qué se producen estos traumas y el mismo parpadeo lo va haciendo ojo la puedo encontrar acá la puedo encontrar en cualquier lado pero es más característico encontrarla justo en la zona del trauma otro caso lo mismo esto no me lo puedo confundir es el MapDot pero miren acá como que está la córnea que tiene todo este mapa dando vuelta entonces si yo no tengo esos puntitos por ahí lo veo un paciente tengo 50 pacientes en la guardia esperando lo veo rápido pum tome este gelcito tome esta gotita el paciente curó pero por ahí lo tengo a las 2 o 3 semanas de nuevo entonces lo ideal sería cuando ustedes ven que un paciente viene varias veces y ustedes lo tratan como si fuera un trastorno de superficie lo cual es ver esto para ponerle nombre y apecido entonces el paciente ya sabe lo que tiene y evitar que venga ya la guardia porque se puede contagiar de cualquier otra cosa entonces cuando el paciente empieza con algún tipo de sintomatología darle el tratamiento que lo haga previo así la recuperación es más rápida muy bien otro caso ven como se ven como se ve la córnea media sucia bien epitelial y esta es típica uno lo dilata y ve la huesa dactilar es muy raro verlo así y esto obviamente está en el eje visual y por lo tanto te va a sacar visión ahora bien si yo tomo con la atención y esta era la anterior yo estos quitesitos no me los va a teñir porque son intraepiteliales no es que tenga una ulcera ahora la lesión si yo le pongo floreceína esa que le decía de las líneas que está un poquito sobre elevada uno agarra y va a teñir sobre el borde en verdad no lo está teñiendo sino como que va a haber un pooling de floreceína entonces ahí uno se puede dar cuenta esta es una una foto por retro donde al paciente le hicimos parpadear un montón de veces y fíjense por la distrofia cómo tiene la superficie y esto afecta obviamente si está en el centro no es que te va a producir cuatro dioptrias de atismatismo pero te puede generar un atismatismo inducido leve pero te hace disminuir la visión entonces así esto es lo que puede causar este tipo de degeneración entonces lo que le decía antes habían descrito una distrofia la cual se la eliminaron que se llama la erosión recibante después la encasillaron en esto mismo ¿por qué? porque siempre el paciente tenía la erosión en el mismo lugar entonces ¿qué pasa? era más de lo mismo y dijeron bueno ahora nosotros que tenemos casi todos historias clínicas electrónicas uno por ahí se olvida de hacer dibujitos entonces si vos al mismo paciente le haces el dibujito siempre en la misma zona puedes pensar dos cosas uno que es un herpes u otro que es esto entonces si vos la vas a buscar bien y ves cuando está sano te das cuenta que nunca fue un herpes y que fue más bien una degeneración o una distrofia por eso la ulcera se da siempre en el mismo lugar es raro que el herpes se dé en el mismo lugar pero este tipo de ulcera se puede dar por lo general en el mismo lugar porque donde está el epitelio enfermo no está sano entonces ven este es otro paciente que lo tenía cómo se ve perfecto cómo se ve todos los quistes cómo se ve toda digamos ese mapa y este paciente iba para un trasplante lo cual nos posibilitó no por este motivo porque esto en verdad haciendo un debridamiento y buscando epitelio sano uno trata de tenerlo iba para un trasplante entonces pudimos hacer porque obviamente se puede combinar en un queratocodono se puede combinar en un montón de otras patologías entonces se hizo el trasplante y uno tiene la posibilidad de hacer la anatomía patológica nosotros en Argentina no estamos acostumbrados más tenemos una carencia importante de patólogos ojalá que surjan más de patólogos oculares tenemos a dos fenómenos que siempre nos ayudan que son zárate y croxato pero por ahí ahora no están trabajando tanto como para nosotros seguir aprendiendo de ellos entonces ¿qué tengo acá? acá tengo esto que les parece que es yo se lo voy a decir porque no están todos con el audio bueno acá tengo el estroma entonces acá tengo la goma y por arriba ¿qué tengo? la membrana ¿sí? basal del epitelio ¿sí? entonces esto que ven acá que está reduplicado que va dando la vuelta ¿sí? esto vendría a ser las veces de ese mapa que yo les digo y acá está el quiste ¿sí? entonces esta es la confirmación de lo que nosotros vemos en la lámpara de hendidura entonces acá está la reduplicación de esa membrana basal del epitelio ¿sí? que está bien intraepitelial muy bien antes si nosotros seguimos bajando ¿sí? decíamos que teníamos otra ahora pasamos a otra otro tipo de distrofia que era la de Reis y Buckler ¿qué se supo con el tiempo y con el advenimiento de nuevas tecnologías? que en verdad esa distrofia que nosotros decíamos que era de la membrana de Bowman se supo que no era de la membrana de Bowman Reis y Buckler la diagnostican en el 1800 y moneda al principio de 1900 entonces dice bueno me parece que está ahí ¿sí? entonces es una autosómica dominante que esta sí va a influenciar pero porque yo les decía que no es verdaderamente la membrana de Bowman porque vino la tecnología y le dijo espera esta distrofia que ustedes están diagnosticando es una variante superficial de un estromal entonces no la pongan como la Bowman porque no afecta la Bowman entonces ¿qué pasó? ahora dejó de ser la membrana de Bowman y es más bien un estromal como les decía se afecta acá sí ya empieza a haber afección del estroma y en este caso el epitelio y obviamente se afecta la de Bowman entonces para arriba hay afección de otras capas yo lo que voy a ver acá es como una córnea sucia que se va haciendo como en círculo se va uniendo una imagen reticular de un anillo ¿sí? que tiene varias formas va a tener la periferia transparente y la va a saber sucia como rugosa ahora vamos a ver unas fotos por lo general en todas las distrofias ¿sí? más que nada las estromales que son las que más afectan y causan sintomatología empiezan más o menos a los 20 años por lo general vas a tener casos que empiezan de muy chiquitos y casos que van más adelante pero por lo general a esa edad ¿qué sucede? estos pacientes tienen tendencia en lo que digo de las estromales a tener la vara muy alta en tema del dolor como nacen con esto por ahí las úlceras las vienen teniendo de antes y para ellos es algo normal entonces se acostumbran a convivir con el dolor ocular por ahí nosotros tenemos una ulcerita y esa úlcera nos causa un dolor terrible y vos lo revisas a este paciente lo tenís tiene flor de úlcera y el tipo te está mirando como si nada entonces empiezan a tener un umbral del dolor mucho más alto del que por ahí lo tenemos nosotros entonces acá sí voy a empezar a dar las erosiones residuantes fotofobia y dolor cuando eso es excesivo la agudeza visual se va a dar digamos disminuida si esto afecta el centro el centro de la visión entonces tenemos que hacer el tratamiento de la erosión y como es un estromal acá aparecen nuevos tratamientos yo curo la erosión pero estas erosiones se van a dar más seguido en cambio entonces acá voy a poder hacer una PTK ¿qué es una PTK? es una keratectomía fototerapéutica básicamente eso es como pulir esa superficie de estroma si ustedes me dicen Fede vos le haces una PTK a las anteriores del AVMD no más que hacerle una PTK por ahí haces un debridamiento sacas ese epitelio que no está sano te vas a esta zona sana y esperas que repitelice de la mejor manera en cambio en esto por más que vos saques el epitelio y la bóman obviamente vas a seguir teniendo afectado abajo entonces tenés que hacer una PTK como para pulir y encontrar dentro de todo zona sana keratoplastia penetrando o lamelar es excesivo pero sí es parte de los tratamientos que tenemos disponibles entonces lo que les decía a través de la microscopía electrónica se pudo diagnosticar que esta de Reis y Backlers hembra de una variante superficial de la distrofia granular en cambio la verdadera distrofia de la membrana de Bowman es la de Tiel-Benke que es la famosa que tiene forma de panal de abejas y ahora vamos a ver unos casos dentro de ellos cómo diagnosticaron esto está en el crash bueno hace muchísimo tiempo cómo rebatieron esa clasificación anatómica que antes había así es como se ve la distrofia de Reis y Backlers lo que estoy viendo como ese anillo va confluyendo y si yo veo la luz acá veo que la luz que impacta en mi lámpara de hendidura no es uniforme entonces este paciente ya está teniendo algún tipo de sintomatología siempre en cornea hacer el corte el corte me va a hablar de la profundidad entonces voy a tomar la mejor decisión o sea si tengo que hacer una PTK aproximadamente cuántas micras tengo que tomar hoy tenemos OCTs que nos pueden dar más información pero bueno si no tenemos un OCT haciendo el corte uno puede saber alrededor de más o menos cuántas micras puedo tener entonces lo que ven acá es la úlcera que tiña el paciente fíjense que está prácticamente sin dolor no es que la foto hasta le podés abrir todo el párpado y esto es característico como este anillo va confluyendo en el centro y la periferia está libre muy bien lo que les decía la famosa de la membrana de Bowman es esta ven como se ve como panel de abejas y uno dice che Fede y eso que ves ahí y acá que pasó que a este paciente ya le hicieron previamente una PTK la distrofia le volvió a salir volvió a recurrir y eso lo tienen que saber las distrofias por lo general todas recurren por más que le hagan un trasplante vuelve a salir si no le hacen un trasplante en el mismo paciente vuelve a seguir avanzando entonces este paciente ya tenía una PTK previa fíjense me doy cuenta acá y que está libre y que le volvió a salir y que puedo hacer si me da la estroma puedo hacer otra PTK entonces no hay que ser obsesivo compulsivo y que me limpie bien todo sino que yo tengo que liberar el eje porque si no si este paciente su único tratamiento fuera un lamelar y yo les estoy diciendo que vuelve a salir le voy a tener que hacer 5 trasplantes en su vida de cada uno de sus ojos en cambio haciendo la PTK puedo tallar hacia abajo puedo tallar 150 micras y por ahí hasta le puedo llegar a hacer 2 o 3 PTK entonces con eso evito 2 o 3 eventuales injertos lo único que le tienen que decir al paciente es que va a tener un shift hipermetrópico el paciente con tal de no hacerse un trasplante cualquier cosa piensen que la gran mayoría de estos pacientes tienen ascendencia afectada entonces han visto montones de problemas oculares producto de tal vez de trasplantes de malos manejos y todo entonces para entender qué es la PTK acá por ahí lo estoy haciendo desepitelizando con alcohol ahora no lo hago más con alcohol porque el epitelio no es sano y lo saco solito así no le duele igualmente la tolerancia que tienen es muy grande ¿por qué pongo un viscoelástico ahí? porque acá voy a tener el tejido como con picos y bases entonces pongo el viscoelástico o un suerito para que la PTK no me copie el mismo tallado entonces es como que lo homogeneizo para que me talle digamos homogéneo y que no me quede el mismo dibujo que tenía pero más abajo entonces después se le pone una lente de contacto y se lo controla muy bien otro paciente lo que estoy viendo acá es tiene un trasplante hecho perfecto entonces se le hizo se le residió la úlcera y le hacemos una PTK entonces esto en un lamelar perfecto que está todo lo más bien te puede suceder también entonces le puedes hacer una PTK otro trasplante mismo criterio acá tienen la de la membrana de Bowman que vuelve a recurrir se le hace la PTK liberamos y el paciente sigue para adelante ahora bien ¿qué sucedió con este paciente? y acá es donde nosotros tenemos que ser un poco más pícaros yo por lo general esto pregunto pero como no se abren los micrófonos las voy a describir yo si yo veo a este paciente fíjense cómo terminó esto que tiene acá no es que tiene un terigen acá a este paciente se le hizo un recubrimiento y terminó por ahí con un penetrante ¿por qué? porque tenía una distrofia y esa distrofia se infectó y hubo que hacerle un recubrimiento y después terminó tal vez con un penetrante si nosotros cuando empezó a tener esas úlceras nosotros somos un poco piolas podemos agarrar y se pueden hacer hoy en día diferentes técnicas uno puede decir bueno Fede ¿le puedo hacer un trasplante con un fento? sí le puedo hacer un falto ¿por qué? porque si es estromal anterior puedo ahora ¿puedo hacerle una PTK? y sí antes de que termine así con este paciente cualquier cosa es buena entonces cuando el paciente empezó a tener úlceras ahí es momento de decirle mire le podemos hacer este láser donde vos vas a patear la pelota para mucho más adelante ¿sí? por ahí el paciente en algún momento de su vida termine con un trasplante pero no es lo mismo hacer un trasplante lamelar en un paciente que tiene el endotelio sano que hacer un trasplante penetrante o que termine en una urgencia con un recubrimiento ¿sí? hecho porque se le infectó eso sería la verdad grave y haber perdido una chance importante esta foto es más que nada para que vean este paciente tiene más de un año y si uno lo ve de costado puede darse cuenta que ya está residivando ¿eh? esa digamos distrofia que el paciente solía tener a pesar de haberse hecho un penetrante está residivando vamos a las estromales ya una habíamos dicho que era la de Reisy-Backler recientemente diagnosticada por Ticroscopia Electrónica y vamos a las más frecuentes si uno agarra cualquier libro que nosotros hablamos de digamos de la literatura sajona lo que vamos a ver anglosajona lo que vamos a ver que nos dicen siempre que la granular es la que más se ve yo les puedo asegurar chicos que nosotros la que más vemos y todos los que laburan conmigo dicen lo mismo no porque yo lo diga sino porque lo ven sino que no es la granular la que nosotros vemos más en Argentina sino la reticular que es la próxima que vamos a dar pero en todos los libros te van a decir que la que más se ve es la que es la la granular entonces si a mí me preguntan yo la que más veo es la reticular por lejos granulares tengo pero no tantas como las reticulares ¿qué es granular? su nombre la describe la granular típica de tipo 1 o greno tipo 1 es aquella que nosotros vemos que tiene un patrón característico como si fuera miga de pan o copito de nieve que pueden ir confluyendo que están ubicadas en el estroma que la ubicación del estroma puede ser desde superficial hasta profundo no todas son superficiales y no todas son profundas entonces por eso es muy importante hacer el corte ¿qué voy a ver? siempre siempre acostúmese en todas las distrofias de tomarle la agudeza visual porque por ahí uno lo ve dice mira la cantidad de leucomas que tiene no debe haber nada usted va para un trasplante y por ahí el paciente ve 20-20 entonces acostumbrarse a tomar la visión como todas las estromales se va a empezar a afectar en la segunda en la segunda década o en la infancia y va a tener erosiones raro de verlo pero las puede tener entonces en este caso a la anatomía patológica yo voy a tener un depósito proteico no de colágeno y obviamente van a estar afectadas la porción central acá surge algo el paciente empieza con fotofobia y claro tiene todos esos leucomas entonces va a tener el scatter la luz se va a ir para cualquier lado entonces lo que más le molesta no es la cantidad de líneas de visión que ve sino que es más que nada la fotofobia que puede generar esos leucomas el tratamiento es lo mismo hacer primero una PTK si la PTK ya agotamos esa instancia una keratoplastia laminar y después ir viendo porque va a tender a residivar y si residiva por ahí le tenemos que hacer una PTK muy bien vamos a una de las excepciones hasta ahora casi todo lo que veníamos era AD autosómica dominante y lo que aprendimos nosotros en genética que cuando aparece el AR uy acá viene el problema cuando aparece el recesivo quiere decir que es todo diferente a lo otro entonces acá aparece la distrofia macular es autosómica recesiva entonces va a aparecer antes va a aparecer por ahí desde la primera infancia donde uno puede hacer el diagnóstico el paciente qué es lo que va a tener en todo recesivo aparece esto no se olviden de las gutas entonces va a aparecer opacidades superficiales esta llega a periferia se van a ver profundas como máculas profundas las moneditas esas como circulitos bien profundos y la afección de casi toda la cornea porque si yo le estoy diciendo que tienen gutas quiere decir que se está afectando toda la cornea entonces eso puede tener erosiones recibantes y acá sí hay una disminución de la agudeza visual si yo hago una PTK y sí tengo que tener cuidado y acá por ahí en vez que hacer una queratoplastia la melar acá tengo que recordar bien que está afectado el endotelio entonces voy a tener la afección en casi todas entonces hay que ver si hacer por ejemplo un endotelial no le está sacando la distrofia que está delante si uno le hace un IDALC y le deja las gutas entonces por ahí la queratoplastia penetrante acá puede ganar más ores adeptos entonces para finalizar dentro de estas granulares aparece un tercer tipo que es una distrofia mixta que es la de abelino y yo le había dicho que las distrofias granulares tenían depósito proteico acá en la de abelino es una combinación de tanto la granular como la reticular entonces acá aparece los depósitos hialinos proteicos y la aparición del amiloide que es característica de la distrofia reticular muy bien granular tipo 1 típica acá pueden ver los copitos de nieve que van concluyendo entonces uno lo ve así y este paciente 20-20 no ve pero si uno por ahí le toma la refracción le puede poner unos antiguos y de 20-20 y está así toda la vida el problema surge si empieza a tener úlceras donde hay que tratarlas lo mismo este paciente ven acá por qué el corte porque yo ya lo veo que está más profundo hay alguna de las gran mayoría superficial pero tengo algunas profundas entonces si yo le voy a hacer una PTK sé que le puedo limpiar la gran mayoría pero algunas me van a quedar y no es la muerte de nadie muy bien otro caso van a ver acá los copitos de nieve las migas de pan ahí dando vuelta entonces le hago la PTK soy pícaro le libero esto y por más que esta lo tenga no es que le voy a clavar 100 micras más como para tratar de dejarlo esto limpio no yo prefiero que tenga una visión aceptable durante la vida y cuando le vuelve a salir por ahí dejármelo para hacerle otro esto en un trasplante fíjense los granulitos ya un poquito más chiquitos pero como va residivando y ahora entramos en la macular en la macular lo que les decía antes este es un paciente que yo vi cuando hice mi fellow en el Wills el paciente tenía 5 o 6 años es de raza negra el chico había nacido lo primero que había pasado pensaban que era una un glaucoma congénito no tenía por qué serlo entonces cuando fuimos los corneólogos o sea le dijimos miren esto es una macular obviamente nosotros lo tratamos el chico empezó con la afección de la visión y se le hizo un trasplante penetrante entonces acá lo característico es ver las máculas ver que llega a periferia que pueden ir confluyendo y obviamente va a estar más afectada ¿por qué? porque tiene gustas entonces la cornea no está funcionando correctamente otra pero en la cual es muy sutil como se ven las máculas y como llegan a periferia gracias a Dios este paciente puede seguir para adelante y no está tan opaca la cornea otro más una combinación supuestamente con un queratocón hay que ver si no era más por edema pero ven como las máculas llegan a periferia y están más que nada en anterior y este es un uno típico este es un paciente ya mayor donde un cirujano muy habilidoso lo operó de catarata pero ¿qué pasó? yo le veo que a pesar de que tiene una cornea opaca o sea que no está transparente del todo tiene las máculas ¿sí? el cirujano le había dicho la pupila estaba redonda perfecta había visto a través de eso lo había dejado perfecto la lente bien adictuada pero ¿qué le pasó a la cornea? se descompensó se descompensó porque no tenía bien el endotelio ¿sí? entonces hubo que hacerle un trasplante entonces pero más que nada se le hizo el trasplante se manda a analizar y acá aparece otra vez la anatomía patológica para confirmar y esto es la membrana de SM ¿sí? y acá lo que estoy viendo es la reduplicación ¿sí? de ese endotelio en verdad de esa membrana ¿sí? que en verdad lo que están mostrando acá son las excresencias de esa membrana entonces no es que no tiene células acá se ven sino que está ocupada por la membrana de SM ¿sí? entonces acá voy a tener un conteo menor y acá está la confirmación anatomía patológica de lo que tenía en la distrofia de abelino yo puedo ver máculas y también veo la reticular ¿sí? entonces veo áreas de perdón de máculas veo áreas de como esas migas de pan ¿sí? y después las líneas de doble contorno como es en la distrofia reticular que ahora vamos a ver ahora las distrofias reticulares ¿sí? lleguemos en las estromales que son las de Weber-Javidimer son tres oftalmólogos que las fueron modificando también es autosómica dominante que se da al principio de la primera década de la vida ¿sí? las voy a tener en el centro ya les dije que tenían depósitos de amiloide que son líneas de doble contorno que disminuye la agudeza visual ¿sí? tempranamente y afecta la membrana de Bumán y daña el epitelio por eso se afectan casi todas las membranas el tratamiento lo mismo está en PTK y si no teratoplastia lamelar si es que el endotelio está sano si no tuvo ningún otro problema y ahora viene otra de las excepciones que es la reticular tipo 2 ese es el síndrome de meretoia o meretoja como le quieran decir por lo general el síndrome de meretoja se da en pacientes nórdicos entonces hasta hace muy poco que nórdico iba a venir a la Argentina y ahora si nuestro presidente que dijo que somos mejores de Suecia por ahí los suecos quieran venir hacia acá y bueno vamos a ver tal vez más entonces cosa que nunca creo pero bueno la única vez que yo había visto uno había sido en el hospital de clínica es un paciente que era nórdico que estaba por acá se descompensó entonces nos mandaron a llamar un paciente tenía una amiloidosis sistémica tenía afección de piel nervios órganos más que nada en el riñón entonces lo estaban tratando nos llamaron y nosotros pudimos hacer el diagnóstico del síndrome al verle la córnea o sea no tenía una afección en la córnea si grave no le causaba sintomatología pero cuando lo llevamos a la lámpara lo pudimos hacer y después con Francisco Lucero vino otra señora que al principio no le habíamos puesto no le habíamos puesto el diagnóstico que es de San Juan y después de que no la mandaron vimos que ya tenía una parálisis facial y una blefaro calacia entonces la mandamos a tratar ella nos contó de todo su su linaje familiar le vimos la córnea y en la córnea tenía estas líneas de doble contorno compatible con la distrofia reticular por lo tanto pudimos hacer ponerle el sello de síndrome de Meretoya lo confirmamos con anatomía patológica perdón con genética y nos dio eso y ahora ya tratamos a toda la familia y lo publicamos hace un par de años como el primer caso de síndrome de Meretoya en Argentina seguramente habría otros como el que yo le comenté pero bueno publicado está ese muy bien la audiencia visual es buena hasta los 60 por eso le digo que no había ninguna afección entonces por donde se puede complicar más desde lo sistémico porque yo a ese paciente le puedo hacer un trasplante pero yo ya tengo una parecia facial entonces me lo complica tiene que haber tarzorrafia tiene que haber más allá del trasplante tiene que haber otros tratamientos en el mismo ojo por último la reticular tipo 3 que es autosómica recesiva y como cuando saben que está la R por lo general llegan a periferia se dan mucho en Japón por eso no es que somos solo los que tenemos ascendencia italiana los que pueden tener eso sino que también se dan en países de oriente y esta se da con líneas mucho más gruesas y tiene como una pequeña brumita en la contra esta es la de Viverjavidime tipo 1 lo más importante que van a ver acá es acá el paciente que está teniendo las úlceras entonces yo le hago el corte y puedo ver que acá en vez de hacerle un lamelar tal vez le voy a hacer una PTK entonces así es como se ve supuestamente uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial con dos patologías la que más te dicen es el nacimiento por forceps no es así el que se confunde un nacimiento por forceps con esto la verdad yo me volvería loco por lo general la línea del forceps es más vertical y es unilateral en estos casos son bilaterales y la otra es en un glaucoma congénito con las estrías de Hav que es prácticamente imposible confundirse en el glaucoma congénito la colonia está mucho más afectada que esto esta es la típica imagen a mayor aumento mayor resolución el paciente curó la úlcera pero ya está teniendo sintomatología entonces yo lo que no quiero es que esta úlcera avarsa tan profundo que dañe tanto el estroma que yo no pueda hacerle un tratamiento de superficie como para mejorarle y a la su vez calmarle todas esas erosiones que está teniendo bueno vamos a ver si funciona sí otro tratamiento es hacer el DALC si yo lo tengo el DALC es el DIP anterior lamelar queratoplasti yo voy a tratar de conservar las capas que están sanas de este paciente entonces después de que le hice las PTK tomo la decisión de hacer este tipo de cirugía ¿qué voy a encontrar yo cuando hago en estos pacientes voy a encontrar más resistencia que hacerlo el queratocono por dos motivos una porque tiene más grosor la córnea entonces le cuesta más a la gran burbuja realizarse entonces hago una queratectomía y después le inyecto al aire para que se produzca y segundo que le cuesta un poquito más porque según las úlceras que tuvo puede hacer que el estroma esté más compactado entonces le cuesta un poquito más que el queratocono porque el queratocono también es fino y ahí vieron cómo se formó la gran burbuja entonces yo lo que voy a hacer tengo que hacer varios intentos si es necesario para lograr llegar al plano profundo sacar la distrofia y dejarla de semetilendotelio que es sano entonces acá estoy llegando a la de semetilendotelio que es lo que le voy a dejar ahí lo que ven adentro es todo aire en cámara anterior que después se lo voy a sacar se va a poner el trasplante ven llegué a plano profundo y después saco ese endotelio que me sirve para otro paciente para hacer un DMEC entonces este salió lo más bien tengo el otro endotelio preparado se va preparando el otro paciente para entrar y terminamos este acá lo que hay que hacer es dar los puntitos un poquito más tensos porque tengo todo enfisematoso los bordes lo termino de suturar a mí me gusta dar 16 puntos sé que mañana tienen clase de trasplantes así que le digo un poquitito de lo mío yo creo que después voy con la de queratoprótesis ahora por ahí no lo dejo con tanto aire para evitar el bloqueo después de que uno tiene uno no quiere tenerlo más en el DAL así que le saco todo el aire que tenga en cámara anterior ¿cómo puede hacer uno darse cuenta? hay veces que vienen los pacientes nosotros en el medio que trabajamos muchas veces los pacientes no saben ni que tienen entonces dicen no tengo algo que tenía mi familia entonces si uno quiere saber si fue verdaderamente una distrofia tiene que hacer el corte y si uno va casi a la periferia puede ver las líneas y ahí hacer el diagnóstico a mayor edad mayor la afección se va a ir hacia periferia entonces yo puedo ver a pesar de que tiene un trasplante que no lo recibo puedo ver que tiene la distrofia en periferia muy bien distrofia tipo 3 ven como tienen las líneas más gruesas que llegan mucho más a periferia entonces esta es la que yo le decía que es recesiva como se llaman periferia son imágenes típicas muy bien este es un ejemplo típico que yo pongo y no quiero que se obsesionen con eso porque si no se van a volver locos si uno ve esta foto todos me van a decir y si ustedes me están mirando el video yo estoy levantando la mano yo hago esta pregunta ¿quién cree que eso es un herpes? entonces yo voy a levantar la mano lo más probable es que sea un herpes igual el herpes en la córnea se sobre diagnostica una infinidad ¿qué pasa? alguien ve esto en la guardia y dice uy le toma un poco la sensibilidad como yo le decía antes estos pacientes están acostumbrados a tener una búsera obviamente que no va a ser un herpes estamos hablando de distrofia estos pacientes están acostumbrados a tener digamos la sensibilidad van con esto y no les duele entonces dice che está hipoestésico debe tener un herpes la imagen es característica para mí es un herpes le dan un tratamiento de aciclovir gel dentro del paciente cura el paciente se fue con un mal diagnóstico de herpes ¿eso puede suceder? sí, por supuesto da toda la característica y como yo le decía tenés un montón de gente en la guardia y posiblemente te lo confundan pero ese paciente si viene varias veces vos tenés que decir no puede ser salvo que sea un HIV que esté recontra inmunosuprimido no puede ser que esto sea un herpes entonces si vos lo tenés con la floreceína y te muestres esta imagen decís herpes peor ¿sí? te voy a dar más aciclovir y el paciente tal vez se va a curar pero si uno hace la vista fina y yo no quiero que tampoco estén a todos los herpes confundiéndoselo con distrofias reticulares puede encontrar esto y esto les aseguro que es del mismo paciente entonces esas úlceras residuantes no eran por un herpes sino que eran por la distrofia entonces va a ser frecuente la úlcera en cambio la del herpes no ¿está? muy bien ahora vamos a otro tipo de distrofias estromales y estas sí las pude ver en Estados Unidos y esa es una de las primeras queratoprótesis que yo puse y a pesar de que este paciente que tiene una gelatinosa esto se ve mucho en climas extremos es raro de verlo por más que nosotros en el norte de nuestro país sea muy muy seco ¿sí? es raro de verlo sea más que nada en Medio Oriente es la distrofia gelatinosa entonces acá lo que van a ver es una distrofia que recibió enseguida este es un paciente que se llama Paquit Al-Rasidi de Emiratos Árabes Unidos después de muchísimo tiempo sigo teniendo sigo teniendo por mail contacto como les digo si ustedes ven es una queratoprótesis antigua ya lo van a ver en la queratoprótesis en la clase queratoprótesis este paciente le hicimos dos o tres trasplantes y después o sea terminamos decidiendo por una queratoprótesis por la residiva la verdad que era muy pero muy rápida y muy muy agresiva entonces terminó con una queratoprótesis anduvo bien yo me volví a Argentina se le hizo el otro ojo y después hasta se operó el hermano de los mismos PD se trabó no se te escucha más y después Gracias por ver el video. Sí, perfecto. Bueno, dale, sigo. Entonces el hermano se operó y hoy venía, la verdad, muy buena gente. Ahora vamos a otra. Vamos a esta. Si uno ve esta foto, dice, bueno, Fede, vine a este paciente, hay que hacerle un trasplante. El paciente tiene alrededor de 70 y pico, 80 pirúgulos, el viejito Peter Leib, son muy amigos. Entonces me dice, vení argentino, mirala, me llamaban así, vení, mirala, lo miro al paciente, lo miro al doctor, el doctor lo pere y leo, no sea mal tipo, cómo lo dejar, se cagan de risa. Me pone el cartel, lo pone al tipo, a ver, tomaré la visión. Tom, 20, 60, no me acuerdo. Digo, estos dos me están jodiendo, este se la sabe de memoria, me están cargando. Como buen argento agarré, le dije, me da un segundito, le cambié el cartel, pum, el tipo 20, 60. Y yo lo miraba y le digo, ¿por dónde ve? Esto es una distrofia cristalina de Schneider. Se lo llama cristalina, ¿por qué? Porque tiene cristalitos de colesterol. Pero no es que los tengo que ver esos cristalitos sí o sí para diagnosticarlo. Hay algunos que tienen, otros que no. Lo característico de este paciente es esto. Este paciente es mayor, como yo le dije, es normal que pueda tener este, digamos, anillo, depósito de colesterol. Lo que no es normal, obviamente, es el del centro. Y si uno le tomó la visión y tiene eso, no uno lo puede creer. Entonces, este paciente anduvo chocho por la vía, nunca se hizo operar, la visión devastaba y le sobraba. Después, obviamente, todo ese depósito de colesterol fue avanzando. ¿Qué tengo acá? Acá yo tengo que, digamos, hacerle todo un perfil lipídico para ver de qué se trata. Y ahora le voy a mostrar a la nieta de este señor que vinieron ese mismo día a la consulta. Este tipo, feliz de la vida, y la nieta prácticamente, con esto, psiquiátrica. ¿Psiquiátrica por qué? Porque a pesar de tener el ejemplo del abuelo, esta chica que era joven, había venido con el novio, no quería ser mamá porque tenía esto. Obviamente lo tenía toda la familia. Esta chica veía 20-30, 20-40. Entonces, lo que nosotros le teníamos, y por qué lo traigo a colación, lo que nosotros le tenemos que decir a estos pacientes es que tiene tratamiento. Yo le puedo hacer infinidad de tratamientos, como ustedes ya vieron. Le puedo hacer una PTK, sí, por ahí en este caso no voy a ir tan profundo. Pero esta paciente tiene buena visión. Le puedo hacer un lamelar profundo, le puedo hacer. Le puedo hacer un montón de cosas y la paciente mantenerse en la vida. Entonces, la distrofia no es mala palabra. Entonces, vuelvo acá. Esto es característico, pero esto es lo más importante. Entonces, si yo lo veo que no tiene estos cristales, pero lo veo a los 20 años que empieza a tener esto y no me cuadra y hago un perfil lipídico, tengo que pensar en esta distrofia. Y acá están viendo como esos cristalitos están brillando. Entonces, acá se ve, ven los cristalitos con la luz como brillan. Es bien típica. Otro paciente no de esa familia, para que vean que las imágenes son bastante parecidas. Otro paciente de esta segunda familia. Así es como se ve todo el depósito en el centro de la córnea y uno después le puede hacer un lamelar. Hay distrofias que también eran estromales que después se dijo no son distrofias, que en verdad son de generaciones. Y este es el famoso chagrin. Si uno lo ve, como es chagrin, que yo lo encuentro en periferia. Y es lo mismo acá, es un chagrin. No afecta la visión, entonces esta distrofia, que era la que se llamaba de François, dejó de existir. En verdad se la llama de chagrin. No afecta la visión, no tiene nada. Es una degeneración, pero uno le puede decir al paciente que no tiene nada. Nada más que veo la piel de cocodrilo en el centro. Y ahora vamos a las posteriores, que estas son las importantes, porque uno no puede dejar de diagnosticarla antes de hacer una cirugía de catarata. ¿Qué son estas? La primera es polimorfa posterior. O sea, el nombre es un nombre muy general, porque polimorfa, muchas formas. Lo que tienen que saber de esta distrofia, uno, es que no afecta la visión, y eso es muy importante. No hay que hacerle ningún tipo de trasplante. La visión sigue siendo buena. Pero lo más importante de esto, es que va a haber una asociación con el glaucoma. Que yo por ahí voy a ver, el segmento anterior está perfecto, pero si no le pongo el gonio, por ahí no voy a ver las sinequias, y no voy a ver esa metaplasia que me está taponando todo lo que es el trabeculado. Esta metaplasia epitelioide. Entonces, fundamental en la polimorfa posterior, acordarse de dos cosas. Uno, que no afecta la visión, o sea, el paciente decirle, no, quédate tranquilo, pero otro decirle, sí, quédate tranquilo, pero necesito tomarte la presión, ir haciéndote el agonio, ir viendo un montón de cosas, ¿para qué? Para que esto no se me va a saber las manos. ¿Está bien? Entonces, queratoplastia endotelial, lo pongo acá, si existe descompensación, aunque es muy, pero muy raro de raro. Entonces, su nombre lo dice, polimorfa, muchas formas, entonces yo voy a ver, que llega a periferia, el paciente ni sabe que la tiene, uno puede hacer el diagnóstico, puede haber combinaciones, acá voy a ver que tiene como ese racimito de uvas, y después otro tipo de formas, como se ve acá, otro tipo de formas, y el racimito característico, ubicado bien a profundidad. Ahora van a ver otras imágenes, ven acá como se ve el racimo, este que le digo, este es el que más se ve, puede estar cruzando por toda la córnea, lo pueden ver por todos lados, pero no quiere decir que el endotelio no esté funcionando bien. Ahí está la imagen, como se marca, eso es el mayor aumento. Muy bien. Y ahora sí, cornea butata. La cornea butata se le dice, obviamente, cuando yo encuentro las gutas, lo que tengo que saber, es que yo tengo gutas normales, que siempre las voy a encontrar en la periferia, entonces cuando yo voy a diagnosticar, una cornea butata, no tengo que ir a periferia, porque si yo le busco a todos ustedes, en jóvenes, o en cualquier persona, voy a encontrar, las gutas normales, que se llaman, los corpúsculos de casalgele. ¿Sí? Entonces, hacer el diagnóstico con el endotelio, cuando está más que nada en el centro y es donde empieza. Se va a dar mucho si uno puede hacer el diagnóstico temprano, en la cuarta década o mayor, o sea, si ustedes reciben un paciente que tiene la distrofia de Fuchs, sienten a la familia, al igual que en todas las otras distrógenas, hay que sentar a todo acompañante que sea sanguíneo y que tenga esto mismo para poder diagnosticarlo, porque algunos cursan sin ninguna sintomatología. Va a descentrar para periferia, voy a tener células endoteliales, como se dice, las gutas en verdad van a ser las excresencias de esa membrana de DC, entonces, yo tengo que tener mucho cuidado en decirle al paciente, o sea, cuando ustedes hablen de un recuento endotelial, díganle eso, le pueden decir que no tiene células, pero ustedes que son médicos, saber que no es que no tiene células, sino que son espacios ocupados por la membrana de DC, entonces, ustedes cuando les muestran el recuento endotelial, muéstrenle los agujeritos negros, díganle que no tiene, pero en verdad eso no es así, entonces voy a tener un reflejo característico de bronce, pardusco, y va a estar, o sea, muchas veces no va a tener sintomatología, se le dice que tiene sintomatología cuando tengo edema, pero este es el paciente típico, que me viene acá y ahí es donde nosotros tenemos que poner una fichita, mire, usted ahora no tiene sintomatología, la córnea está perfecta, lo veo por el as, no tiene edema, pero acá lo que le va a empezar a pasar en breve, que a la mañana cuando se levante, usted va a ver un poco borroso, porque están empezando a fallar las bombas sodio-potasio que tenemos ahí en el endotelio, entonces se va a levantar con más edema, que después con el transcurso del día se le va a ir yendo, entonces el paciente va a ver peor a la mañana que a la noche, y acá usted le tiene que poner una fichita, mire que por ahí usted, si esa córnea la tiene afectada y por ahí lo tengamos que operar de catarata un poquito antes, ¿por qué? Porque yo le quiero conservar su córnea y hacer una cirugía de catarata que no la lastime, entonces, ahora, ¿es imperioso hacerlo ahora? No, pero ustedes ya le dijeron, le hicieron el diagnóstico, entonces el paciente sabe que se le puede llegar a descompensar. Si uno hace la reflexión especular, antes los, digamos, los oftalmólogos viejos no tenían los recuentos endoteliales, entonces más o menos nos anateaban un poco y hacían que contaban las células acá, pero era más que nada para ver las gutas, o sea que uno lo puede ver cuando hace la reflexión especular, se va a dar cuenta de cuán afectado puede estar. Esto es similar a la que yo le decía de la distrofia macular, ven cómo tengo la membrana de ese mente y acá está la excrescencia típica. Entonces, cuando yo hago el recuento voy a ver una zona oscura acá que me va a estar tapando estas células, ¿ven? porque me va a tomar esta zona oscura. Pero las células están. ¿Cuándo se le dice que es endotelial de Fuchs? Cuando sí empieza a tener sintomatología, como que se te engrosó la patología, perdón, la paquimetría de base producto del edema, o que el paciente empieza a tener a la mañana que ve borroso producto del edema, sí, empieza a ver que esa córnea se le viene descompensando. Entonces, ahí viene el tratamiento típico, pero primero soluciones hipertólicas como es el muro, uno se le da esa solución y el paciente puede tirar un poco más, pero el muro va a tener un tiempo finito de tratamiento. En un momento la córnea le va a ganar. Entonces, empezar por ahí y ir planteando ustedes un escenario posible de tratamiento. Que por ahí sea precipitar una cirugía de catarata. Entonces, esto es lo que les decía. ¿Se acuerdan en la imagen anterior? Ahora ya ven en la luz, ya tiene un poquito de edema, pero la córnea no está mal. Entonces, ya tengo un poquito de catarata. Entonces, ¿qué le planteó a este paciente? Cuando yo empecé a hacer los trasplantes endoteliales, la gran mayoría venía con la ficha puesta de otro oftalmólogo, no, mira, tenés la córnea afectada, no te toques. Entonces, ¿qué me pasaba? La córnea se ponía peor con el transcurso del tiempo, iban cayendo las células, ibas teniendo más edema, empezabas a tener y la catarata se te iba poniendo más gruesa. Entonces, más dura. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hacer la cirugía de catarata y la voy a terminar cagando. Entonces, este es el momento para tomar una decisión, para decirle al paciente, mire, yo voy a intentar operarlo de catarata. Yo voy a operar 10 tipos, van a estar afuera, sigo incluido usted, 9 van a estar chocho de la vida. Usted va a ver borroso seguramente. Pero por ahí le estoy dando chance a esa córnea. Ahora, si yo la operé con 3 cruces, si la córnea me descompensa ahí, seguramente se me va a descompensar. Entonces, este es el mismo paciente, ¿qué tengo que hacer cuando yo opero de catarata? Nada diferente. Lo único que tengo que hacer es tener mucho, pero mucho cuidado con las incisiones. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un endotelio y DSMED que están enfermos, entonces puedo disecarla. ¿En qué momento? En cualquier momento. Cuando las hago, cuando entro con la pieza de mano, cuando inyecto, o sea, yo tengo una pelea grande, ahí sé que me están escuchando mis residentes cuando tiñen por demás, porque es un factor de que puede también hacer, yo lo he visto, de dañar más el endotelio o hasta incluso disecar la DSMED. Entonces, tener mucho cuidado cuando infiltran, no ser muy agresivos, tener mucho cuidado con las entradas y salidas, y después acordarse de hacer, si ustedes quieren, la pausa viscolástica, pero no cambiar nada. Ven ahí, ser muy cuidadosos. Y acá tengo el resultado. Entonces, este paciente, gracias a Dios, anduvo muy bien, pero la cornea está mal y puede ser que se le descompense. Como hoy trae trasplantes endoteliales, si uno está en la técnica de disec, y ustedes consideran que por ahí se le va a descompensar a corto plazo, tienen que calcular que el paciente va a tener un cifripermetrópico. Entonces, por ahí les conviene dejarle un poquito miope a la lente que le pusieron de 0.75, pónganle 0.50, ¿para qué? Para que el paciente sepa que por ahí le tienen que hacer un trasplante endotelial. Ahora, si ustedes hacen un DMEC, cálculenlo medio para un menos 0.25, menos 0.50, aunque en metropía. Porque el DMEC reemplaza solo la parte que está dañada. Entonces, nosotros que estamos haciendo DMEC, calculamos para casi en metropía. Los que están haciendo disec, o sea, lo calculamos para un poquito más miope. Si no entienden, me preguntan. Cuando yo tengo esto, quiere decir un parámetro de gravedad, ya tengo pigmento en la córnea. Entonces, la córnea está sufriendo mucho y en este caso, por más que uno lo quiera operar de catarata, tiene grandísimas chances de que esto se le termine de compensar. Lo que les decía antes, este es el recuento endotelial. Y cuando ustedes hagan recuento endotelial, yo sé que muchos tienen técnicos, pero yo les aconsejo que los hagan ustedes. A mí la verdad, chicos, que ustedes vean esto, a mí no me interesa. Porque yo les pongo este ejemplo. En este uno puede poner los vectores, hacer el cuadradito y vos podés sacar la cantidad de células endoteliales. Entonces, si yo agarro y pongo el cuadradito acá, ¿sí? Y me va a dar que tengo 2.400 células. Si yo lo pongo solo acá y tomo las células y me va a dar que tengo 2.800. Pongo el cuadradito acá, me va a dar que tengo 1.000. Entonces, ustedes lo que tienen que mirar, más que nada, es esta imagen. Y lo que le tienen que decir al paciente, ¿ve esto que tiene acá? ¿Ve esto que tiene acá? ¿Esto? Bueno, faltan células. ¿Le quieren decir así? Ustedes saben que esto es una excrescencia de la SMED, o sea que el endotelio no está bien. Entonces, me dicen, faltan células. Entonces, este número, por más que ustedes reciban 2.800, no es lo mismo de ver esto. Entonces, ustedes lo que tienen que decir es esto y ustedes ya le pusieron el sello. Entonces, el paciente sabe que tiene la córnea enferma y que se puede descompensar. Lo peor que sucede siempre que yo lo vivo viendo en el consultorio, mire doctor, a mí no me dijeron que yo tenía esto, porque si no, yo hubiera visto que hacía mentiras, hubiera operado igual, pero hubiera sabido que por ahí iba a necesitar tal vez después un trasplante endotelial y no hubiera quedado enojado con un cirujano que por ahí lo operó perfecto y que se le descompensó la córnea porque se le tenía que descompensar. Entonces, como le digo, cirugía perfecta, acá está dilatada y sí, la paciente ve que está fibrosado, con el tiempo se le descompensó y acá ya tiene la bulla. Entonces, acá tenemos que pensar en hacer, ven todas las butas acá, en hacer un trasplante endotelial y con eso recupera la visión. Esto es lo que le decía, te viene este paciente, tardó un montón, entonces yo tengo que operar a gran aumento, tiene pliegues, le pongo tensión y ahora les voy a mostrar que la tensión ayuda pero a la vez se entorpece, ¿sí? Entonces, yo estoy haciendo la rexi, saco, me tiñó, por suerte la pude hacer completa, acá, vieron que siempre cuando uno hace el video se veía mejor pero cuando estás en el microscopio la verdad que la punta no la ves bien y cuando empezás a hacer la faco, se te va desmatizando, se te cierra un poquitito la pupila y empezás a buscar formas de hacerlo ver mejor como ponerle viscoelástico si lo caen adentro o empezás a usar glicerina, eso es otro, cuando tengan córneas así tengan glicerina en el quirófano porque le va sacando el edema y por suerte te salió bien y le podés poner una lente monofocal, ¿sí? Entonces, acá tuviste suerte siempre tener las dos y pasás a hacer en este caso es una cirugía de hace tiempo y le hacemos un disec entonces anduvo bien y van a ver ahora cuando sale ven como sale apenas puse el zinc invertido está saliendo y miren lo que pasa cómo sale el endotelio ven que sale teñido entonces las tinciones ayudan pero a la vez pueden complicar pueden hacer que el endotelio sufra o sea puede hacerlo tóxico para el endotelio entonces cuando no tienen que teñir no tiñan usen la tinción cuando verdaderamente es necesario y después acá vamos a ingresar con la técnica típica ¿sí? del trasplante endotelial ingresamos el lentículo ahora ahí lo estamos preparando con el glase de bucín lo ingresamos y después con el mantenedor se despliega y con el aire lo usamos hemos hecho mucho de esto la verdad que cambió notablemente la cirugía y ahora con el DMEC más aún entonces de arriba puedo sacarle o direccionarlo entonces lo acomodo bien además de algunas incisiones de 20 o que puede sacar el líquido que queda entre las dos capas mañana creo que lo van a ver más a detalle así es como se ve un trasplante endotelial el paciente conserva su anatomía es mucho más rápida la recuperación recordar lo del cifro en metrópico y no poner una lente que sea hidrofílica muy bien esto es un DSEC ven finito pero tiene un poquitito de estroma entonces como se ve el trasplante está funcionando en el DMEC ya esto directamente no se ve y acá es como preparamos un DMEC que en honor al tiempo lo vamos a pasar otra forma que es el PIDEC y volvemos a lo que son las distrofias con otros casos hay veces que tenemos distrofias congénitas que es el CHED antes había dos tipos de CHED ahora se lo unió en uno solito donde acá ya de nacimiento no funciona el endotelio entonces yo tengo que darle un nuevo endotelio a ese paciente entonces acá en estos casos estaría indicado hacer un trasplante endotelial también esta es una foto vieja donde se hizo un penetrante y esos penetrantes obviamente se pueden llegar a rechazar más que un endotelial aunque este subsistió muy bien en el tiempo para cerrar y para terminar todo esto que les dije hoy no sirve para nada no les sirvió para nada nada más una mera descripción que es lo que en verdad para ustedes sí les va a servir pero a los que les gusta este tema yo les aconsejo que vayan a la nueva clasificación que es IC3D en la nueva clasificación de distrofia donde un montón de médicos que hacen córnea del mundo se juntaron para tratar a través de la genética tratar de reagrupar todas estas distrofias y ver verdaderamente cuál es la real esta es la primera clasificación y después salió una segunda edición donde nombran un trabajo mío sí la verdad que a mí me emocionó mucho de una combinación de varios pacientes donde se sigue reclasificando o sea las primeras que pusieron en este trabajo algunas que no habían descartado en este segundo siguieron descartando por no tener un patrón genético que las acompañe así que para diferenciar este cuadrito final y ya los dejo el inicio es en la primera década generalmente se dan las distrofias o por lo menos la aparición no la sintomatología en cambio la degeneración se va a dar mucho más adelante por lo general son bilaterales y simétricas recuerden las excepciones va a haber una historia familiar obviamente frecuente no va a haber vascularización salvo que la úlcera sea tan grave que los vasos van en ayuda de ella o que ella tiene una infección y la localización es central con eso terminé así que muchas gracias no sé si quieren hacer preguntas si hay preguntas es buenísimo como siempre yo siempre digo las distrofias es como decir vos uno las aprende en el andar y viéndolas y siempre va y revisa y trata de discernir entre una y otra y ya para los chicos dejar bien en claro esto que dice Fede al final las distrofias son siempre bilaterales normalmente asimétricas y progresivas otros conceptos que dice Fede que está muy bueno es que no se asocian a enfermedades sistémicas o inflamaciones o traumas previos la mayoría son tempranas de aparición la mayoría son centrales y algo que es re importante que Fede lo fue nombrando en cada una es que casi todas son autosómicas dominantes entonces uno va a buscar en la familia lo que sucede salvo la macular que es la única recesiva y la delish que no se nombró hoy el resto son todas dominantes entonces siempre que vean un paciente con distrofia ir a buscar a la familia esa autosomía dominante lo que hace es que encontremos en la familia patrones muy distintos entonces eso se llama heterogeneidad en la presentación y el artículo este que nombra Fede al final que para mí es fantástico lo que hace es englobar a las distrofias ya no tanto por la clínica sino por por la falla genética y le engloban dos grandes cosas en aquellas que son de múltiples causas genéticas como la distrofia de Misman por ejemplo que tiene la creatina 3 y la 12 mutadas y eso hace una sola distrofia o las que se engloban o las que se engloban en un solo gen que es el Transforming Glow Factor que se expresa de mil maneras entonces se expresa como la TG como reticular 1 como granular 1 como la de abelino como la de Tielbenke como la de raíz bachler todas englobadas en el mismo gen a la hora de ir a buscar en la familia si uno encuentra mutación en ese gen o encuentra mutación en la biopsia que le hacemos a la córnea para las citocratinas podemos ir adelantándonos en lo que va a pasar tranquilizando a la familia e incluso haciéndole controles más periódicos al resto aún sin tener expresión de la enfermedad con lo cual esto me parece que está muy bueno y nada uno lo aprende viendo 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 es así si yo ya por herencia también tengo familias enteras o sea así que yo algunos lo veían a mi abuelo después pasaron a mi viejo y ahora yo veo a los nietos o sea vamos de la mano así que pero sí ahí están preguntando algunos me dio las preguntas ¿qué paciente debo calcular para dejarlo un poco miope en la distrofia endotelial de Fuchs en cuál intervención a Ignacio bueno no Nacho lo que tenés que hacer ahí vos en todos los pacientes según la técnica que vayas a hacer que vos vas a hacer un trasplante endotelial siempre tenés que calcular o pensar que te va a quedar en un menos 0.50 ¿qué quiere decir menos 0.50? vos vas y lo calculás para miope porque ya sabés que estás adicionando tejido eso en el DICEG en el DIMEC como solo pones lo que sacás prácticamente calculás igual ¿está bien? entonces no o sea si vos estás pensando que después lo vas a hacer o que lo tenés que hacer mismo en un triple le tenés que hacer para menos 50 menos 0.75 y si no decirle al paciente mire lo voy a dejar menos 0.50 porque yo pienso que va a terminar en un trasplante y si lo hago con la técnica de hoy va a estar más o menos por ahí no sé si con eso te respondí después tengo acá bien Nacho me pone si Virginia dice en las distropias endotelias congénitas las trasplantadas ni bien se diagnostican o esperás cierto tiempo no Vir mirá ahí tenés que ver con qué tenés o sea qué tenés alrededor por ejemplo si vos tenés una familia que te puede vos ves que está motivada en mejorarlo al chico y todo ahí tomás la decisión de hacerlo por lo general no llegan de bebés entonces pensá que acá tenés varias cosas primero ver bien cómo se presenta en el chat por ejemplo en la que mostré la gran mayoría de chat se confunde con glaucomas congénitos entonces qué pasa lo trataron por el glaucoma entonces el paciente ya viene mal tratado y a vos te llega tarde donde uno sabía por ahí un glaucomatólogo bueno te dice no mirá esto no tenía glaucoma entonces por ahí te llegó con 5 o 6 años y ahí la diferencia es que vos tenés que luchar entre dejarle el cristalino o no por lo general se lo dejamos es raro de hacer trasplantes en niños pero bueno sería un paso importante entonces depende la edad que llega no lo haría de bebé por un tema de crecimiento por ahí lo haría con que tenga un par de años cosa que no sea mayor el riesgo que el beneficio que puede llegar a tener total me da tiempo por ahí es lo mismo con en verdad no quedan muy ambiopes se las arreglan para ver bien todo lo que son córneas congénitas y más así donde es solo el endotelio donde no está funcionando bien digo en el caso del CHED se las arreglan para ver un poco bien y después antes de el periodo ambiopizante podés hacerle el trasplante ¿está bien? Perfecto gracias nada Doc también pregunta si estás confocal pregunta el doctor Emiliano López en verdad es que la confocal depende para qué caso me gustaría tener un confocal pero la verdad que hay muy pocos operadores de confocal entonces ya uno puede hacer con el recuento endotelial si vos apuntás a eso si vos me decís para ver las distrofias estromales hay veces que hemos mandado y por ahí no nos han mandado lo que nosotros pedíamos ¿entendés? o sea vos lo ves bien clínicamente por ejemplo en un estromal lo ves clínicamente le pueden hacer una confocal te vienen las mil millones de fotos pero no es que te aporte mucho mucho en endotelio sí viste que los recuentos en el confocal también son buenos va la imagen es buena también se puede pedir y usar lo que pasa es que tenemos un tema con los operadores ahora hay una médica que gracias a Dios está tomando la posta de croxato pero me gustaría que haya más confocales disponibles ¿vos usás Emiliano? no sé si Emi usa sí nosotros trabajamos con Analia entonces Luna claro bueno está muy a mano el confocal bueno por eso Analia es la única que tomó esa posta entonces hay veces que no sé digamos a veces es difícil hasta llegar a ella pobre o sea pero bueno o sea si lo tienen sí usarlo obviamente ¿La distrofia de Schneider tiene el perfil lipídico alterado? claro por eso hay que hacer todo lo lipídico hacerlo y previamente ojo no es que lo vas a curar pero tenés que decirle al paciente que se lo haga porque puede también no afectar la córnea la córnea en este caso sería lo de menos sino sería todo lo otro el tratamiento va más que nada por lo sistémico que por lo de la córnea vieron el caso que yo le mostré que el paciente tenía como 80 años y se mataba de risa y para él la visión era suficiente entonces en la córnea está bien son depósitos pero más que nada el tema de vasos y todo bien bueno por ahora esas son todas las preguntas así que muchas gracias bueno por nada cuando me necesiten de nada por nada bueno chau chicos hasta luego excelente abrazo chau rodo hasta luego chau chau bueno ahora vamos a empezar con la parte de cirugía refractiva y vamos a arrancar con la autora Fernanda Forges que ya es residente de cuarto año del hospital austral cuando quiera Fer ahí me escuchan me escuchan bien si si buenos días a todos espero que no estén tan dormidos después de la clase excelente clase de FEDE yo voy a hablar un poquito de cirugía refractiva y bueno la clase la vamos a dar con el doctor Martín Ertola y con con el doctor Tomayeske entonces para repasar este nombrar los objetivos de esta clase vamos a nombrar brevemente las técnicas refractivas previas vamos a describir las técnicas de cirugía refractivas actuales las cirugías de superficie de ablación de superficie y en la SIC pocas palabras acerca del futuro de la cirugía refractiva que es lo que se viene el Rilex el Smile y bueno con objetivos específicos ver las indicaciones la técnica quirúrgica hablar de las complicaciones y los beneficios de cada técnica entonces ¿cuál es el motivo por el cual nos viene a consultar un paciente? ¿cuál es el motivo de consulta? es un paciente que tiene un error refractivo ya sea un astigmatismo como se ve acá o una miopía o una hipermetropía que definitivamente ahora no quiere usar más los anteojos y que por algún motivo tiene intolerancia a las lentes de contacto entonces ¿cuál sería nuestro paciente ideal? nuestro paciente ideal va a ser un paciente joven le pongo 18 con asterisco porque se pueden llegar a ver algunas excepciones aunque se espera que sea un poquito más grande un paciente joven como decía que use anteojos que tenga dos años de estabilidad refractiva es muy importante esto principalmente en la miopía porque si estamos en la etapa en donde está progresando y nosotros le ofrecemos una cirugía para que no use los anteojos no le podemos asegurar o tiene alta posibilidad de que en un tiempo vuelva a necesitarlo al fin no estamos cumpliendo con el objetivo de que es mayor independencia de anteojos y un paciente obviamente que con la corrección adecuada llegue a una buena huesa visual y sea un 20-20 que no tenga ninguna patología de base que el fondo de ojo sea sano que no sea amblioque esto para charlarlo también en cuanto a las expectativas del paciente entonces ¿qué opciones quirúrgicas tenemos para 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 ofrecerle? teniendo en cuenta el ojo y las dos estructuras más importantes que dan el poder dióptrico la cornea y el cristalino y de acuerdo a las características de cada paciente tenemos distintas opciones nos ponemos en un ejemplo de un paciente joven con una metropía bastante alta una miopía digamos de 10-12 dioptrías que ha logrado una estabilidad refractiva lo que se le puede ofrecer son lentes fáquicas bueno como dice el nombre la lente trabaja en conjunto con el cristalino y se ubica en el zúlpus esta charla ya la tuvimos con la autora Belani muy buena el viernes pasado esa sería una opción ahora si hablamos de un paciente un poco más grande que ya tiene algún grado de opacificación del cristalino que es hipermétrope se le puede ofrecer una cirugía facorrefractiva y bueno dependiendo de las necesidades expectativas del paciente se le puede ofrecer multifocal para mayor independencia de los anteojos ahora lo que se va a tratar más nuestro tema es un paciente como dijimos previamente joven con una metropía relativamente moderada con estabilidad refractiva se puede ofrecer trabajar sobre la córnea que es la estructura con mayor poder dióptico para darle la 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 para poder llegar a la hemetropía y es de lo que vamos a hablar más ahora entonces ¿cómo tiene que ser la evaluación oftalmológica? primero siempre una muy buena anamnesis anamnesis para hablar sobre las expectativas del paciente para preguntar antecedentes de queloides ya que la forma de cicatrización de cada persona puede influir en la recuperación visual en estos casos antecedentes de infecciones previas de herpes ya que no queremos que se reactive y capaz no sería el mejor escenario para operar y también sobre los hábitos y actividades que realiza el paciente un deporte de contacto un paciente que quiere entrar a las fuerzas armadas o actividades muy extremas nos van a ayudar a orientar sobre qué técnica le vamos a ofrecer en cuanto a la huesa visual siempre anotar la huesa visual sin corrección una huesa visual mejor corregida subjetiva siempre hacer una huesa visual con corrección bajo cicloplejia y lo importante de todas estas huesas visuales es determinar que no hayan muchas diferencias entre una y la otra porque no queremos caer en el caso de hiper corregir o hipocorregir por el grado de acomodación que pueda llegar a tener el paciente importante acá recalcar que si hay muchas diferencias volver a citar al paciente en otro día para volver a corregirlo con la última que es la huesa visual con corrección bajo cicloplejia y ver si se asemeja un poco más a cuál es la verdadera corrección que necesita en cuanto a la evaluación oftalmológica tiene que ser completa lo más importante me parece que es ver la superficie ocular y la lágrima y la topografía que eso lo vamos a charlar en un ratito obviamente ver que el cristalino no tenga ninguna opacidad que el fondo de ojo sea normal y que la motilidad y el al momento ocular estén dentro de parámetros normal entonces hablando sobre la superficie ocular y la lágrima ver que no tenga queratitis ya que esto nos va a hablar de algún grado de sequedad ocular ver el tiempo de ruptura lagrimal muy importante para ver el tema de un ojo seco evaporativo y bueno si tenemos una sospecha mayor de un ojo seco tipo secretor se puede hacer desde Schimmer es importante tener muy en cuenta esto ya que todas las cirugías refractivas en mayor o menor medida van a generar aumento de los síntomas y aumento de la sequedad ocular y en cuanto a la topografía para para dar para decir unas cuantas palabras y repasar algunos conceptos importantes de la clase de Pedro Mito que hay que fijarnos en la topografía ver que las queratometrías no sean muy altas y que el espesor paquimétrico que el mapa de paquimetría tampoco sean muy bajas tenga un buen espesor ver si tienen algún grado de astigmatismo que no sea un astigmatismo irregular que no haya ningún quiebre en el eje más curvo como se puede ver acá ya que nos puede vamos a estar sospechando si no es en un keratocono en algún riesgo de ectasia poslasí o poscirugía refractiva ver los índices de keratocono y quizá prestar mucha atención a la elevación posterior al mapa de elevación posterior y bueno ver la progresión el cambio paquimétrico desde el punto más fino hasta el punto más hasta la periferia ver que no que la línea del paciente no cruce los percentilos ya que todas estas características nos pueden dar alguna sospecha de keratocono o mayor riesgo a ser un ectasia entonces repasando un poquito sobre los procedimientos incisionales que tenemos para o sea que tuvimos o como inició toda la cirugía refractiva a nivel de la córnea tenemos las keratotomías radiales que se empezaron a hacer en 1970 y llegó un poquito más tarde a la Argentina y bueno consiste en incisiones justamente radiales que van a cubrir el 85 90% de la córnea y que bueno la cantidad y la localización de cada una depende del grado de miopía que se quiera tratar estas cirugías ya mucho no se ofrecen lo que sí es importante es conocerlas ya que todavía nos pueden llegar pacientes para controlar para pacientes que hayan optado por esta cirugía en su momento hablar dos palabras sobre las keratotomías arcuatas o rectas relajantes y las limbares el objetivo de esto es aplanar y tratar los astigmatismos aplanar el eje más curvo ya sea con una incisión más recta o arcuata como se puede ver en estas imágenes o incluso limbares que me parece que son las que más están utilizando aún tener en cuenta que la longitud y el espesor va a depender del grado de astigmatismo que tratamos corregir cabe destacar que estas técnicas no son las más precisas y bueno yendo a lo que son las cirugías refractivas actuales tenemos dos grandes grupos las técnicas de ablación de superficie y la de la psico la keratomileusis in situas asistida con la SAR ahora vamos a empezar vamos a hablar sobre las de ablación de superficie las cirugías de ablación comenzaron a principios de 1990 es la primera técnica que utilizó el eximer láser para una cirugía refractiva y se puede hacer una corrección miópica o una corrección hipermetrópica acá tenemos el perfil de la córnea y el lugar de ablación en una corrección miópica va a ser justo en el centro buscando que la córnea se aplane un poquito más y en una corrección hipermetrópica lo que se va a hacer el tratamiento de ablación va a ser en la periferia buscando que a nivel estromal esto se aplane y que en definitiva aumente la curvatura corneal también obviamente se puede hacer corrección astigmática que se aplana el meridiano más curvo o se incurve el meridiano más plano o en otras palabras el meridiano más patológico se lo lleva al meridiano más más normal dos palabras en cuanto a lo que es la aberración como decíamos en la corrección hipermetrópica lo que se busca es que la córnea sea más curva esto aumenta la asfericidad de la córnea repasemos que la córnea de porcilla es asférica eso significa que el radio de curvatura en la periferia va a ser distinto que más central a diferencia de una esfera perfecta en donde el radio de curvatura es la misma distancia en todos los meridianos entonces como decíamos en la corrección hipermetrópica se incurva un poco más y se aumenta la asfericidad ¿por qué es importante esto? porque la asfericidad va a generar una aberración esférica esto que significa que los rayos que pasan por más periféricos como se puede ver en esta imagen van a converger y hacer foco en un punto distinto de aquellos rayos que van por el centro de la córnea y esto lo que tiene una implicancia es en la calidad visual entonces es algo a tener en cuenta también ¿Qué indicaciones de superficie de cirugía de ablación en superficie tenemos? córneas con una paquimetría borderline córneas que son un tanto más finas que no son las mejores candidatas para un LASIK ya que estamos ahí en el borde con el residual estromal alguna topografía que sea ligeramente irregular que no sea completamente sugestiva o con el moño quebrado pero que tenga una ligera irregularidad no conviene hacer un LASIK conviene hacer mejor un tratamiento de superficie un ojo seco que sea relativo moderado siempre hablando mucho con el paciente y explicando que un postoperatorio va a tener un ojo seco va a empeorar esta técnica no genera tanto ojo seco los síntomas son menores por menos tiempo pero igual lo van a tener deportes de contacto y algunas excepciones por ejemplo el boxeo el alpinismo por ejemplo pacientes que quieran entrar a las fuerzas armadas para que no tengan complicaciones por el FLAP en un futuro entonces acá hablando de la técnica se realiza con anestesia tópica acá vamos a ver un video espero que lo puedan ver bien ahí vemos cómo se colocan están colocando anestesia tópica este es un video de youtube en este caso se remueve el epitelio acá lo hacen de manera mecánica pero se puede hacer con un con alcohol para debilitar el epitelio ahí están viendo cómo están ablacionando el estroma es muy importante acá el centrado una de las complicaciones intratirúrgicas más frecuentes o las que hay que evitar es el descentrado ya que la ablación tiene que estar localizada en el eje visual acá vemos que colocan mitomicina C al 0,02% esto para evitar la reducción de HACE ahora lo vamos a hablar un poquito más en profundidad se coloca un lente de contacto y bueno esa es la cirugía el posoperatorio de esta cirugía es mucho más doloroso porque se genera una úlcera este dolor puede durar entre 1 a 3 días hasta que el epitelio se regenera como tratamiento se puede dar AINES via oral se puede dar AINES en colirio eso depende de cada cirujano es una opción tener en cuenta que la recuperación visual ocurre entre las 2 y las 4 semanas tiene mucha mayor fluctuación visual en comparación en la CIC recordar el tratamiento antibiótico y el tratamiento corticoideo con el correcto tapering tener en cuenta que puede ocurrir una regresión de 0.5 a 0.75 que se puede ver hasta el año esto hay algunas teorías como explicó Dan Reynstein y como nos explicó Emi López en la charla de ayer se puede ver al engrosamiento epitelial acá les pongo un ejemplo de un paciente que tuvo una cirugía de miopía se puede ver acá en la figura de la derecha que la ablación y el espesor estromal fue en el centro y la periferia por su defecto quedó un poquito más engrosada a nivel estromal y que en los cambios epiteliales que se ven es mayor engrosamiento a nivel central y un afinamiento en la periferia esto puede explicar la regresión que se ve en algunos pacientes dentro de las complicaciones hablando un poquito de las complicaciones tenemos uno de los más temidos que es el HACE el HACE es esa opacificación esa cicatrización aberrante que es un poco más opaca que genera esto como se puede ver en estas imágenes esto puede bajar mucho la hueza visual y es un tema porque es el paciente que vino a consultarnos tiene una buena hueza visual con su corrección así que es un punto delicado qué factores de riesgo tenemos a esto la ablación mayor a 90 micras que sea un paciente de mayor edad con algún trastorno de la cicatrización el tratamiento muchas veces hay que tener paciencia si está fuera del eje pupilar se puede observar si no se puede dar corticoides tópicos incluso se le puede ofrecer un retratamiento con mitomicina C dentro de otras complicaciones más temidas son los infiltrados infecciosos o inmunológicos acá tenemos una foto como se ven las opacidades tener en cuenta que los microorganismos más frecuentes son los gran positivos incluso las micobacterias qué factores de riesgo tenemos el uso de lentes de contacto pues nosotros dejamos al paciente con el lente de contacto por lo menos una semana una mala colocación y una mala adherencia a las gotas antibióticas y acá pongo el AINES el colirio con Ketorolac o Diclofenac ya que algunos cirujanos lo lo dan pero bueno tener en cuenta que estos pueden predisponer a los infiltrados inmunológicos e incluso al melting corneal la realidad es que esto depende de cada cirujano incluso hay cirujanos que dan anestesia diluida para el dolor del posoperatorio eso depende de cada uno y bueno el tratamiento de todo lo que es infeccioso va a ser como cualquier otra queratitis infecciosa con colirios comerciales con toma de muestra con si es necesario los colirios fortificados ¿Qué otras complicaciones tenemos? como hablábamos antes la sub o la sub la sobre o la sub corrección la regresión y bueno cuando el paciente ya está llegando a la presbicia hablar el tema de la independencia de los anteojos porque si nosotros vamos a ofrecer una cirugía refractiva que dé la hemetropía para la visión de lejos no va a necesitar los anteojos de cerca o bueno en tal caso se hablará de otras opciones claramente el paciente vino diciéndonos que no quería usar los anteojos así que estos tres puntos es un tema si les tenemos que volver a dar el anteojo como hablamos un poquito antes el tema de las agarraciones está visto está comprobado que los pacientes con cirugía refractiva tienen comparativamente con un paciente no operado con leentes fáquicas tienen más gler y más halos teniendo en cuenta que hay una disminución en la sensibilidad al contraste los síntomas de ojo seco que si bien son menores siguen estando presentes en comparación con el ASIC y la disminución de la sensibilidad cornea lo importante acá es una buena relación médico-paciente hablar de las posibilidades porque al final le cuentas el paciente es un felizómetro digamos de lo que está buscando porque se toma como una cirugía casi estética porque el paciente no sabe bien y no quiere usar los anteojos qué modificaciones a la técnica de PRK tenemos el uso de alcohol versus una remoción mecánica se ha visto que la remoción mecánica disminuye la cantidad de queratocitos y también tiene un retraso en la fertilización en comparación con el alcohol así que se aconseja usar alcohol el uso de mitomicina C como profilaxis de Hays como dije en el video se usa al 0.02% y se puede dejar entre 20-60 segundos dependiendo del cirujano dependiendo de la cantidad de ablación que se realiza Otras modificaciones tenemos en la SEC en la SEC la diferencia es como se ve en estos dibujos se remueve el epitelio se hace la ablación y el epitelio se vuelve a colocar generando un lente de contacto biológico y el objetivo de esto es que haya una reducción del Hays que haya una recuperación visual más rápida que tenga menos dolor debido que hay menos incidencia de Hays pero los resultados comparativos con la PRK no muestran una superioridad clara son muy parecidos tenemos la ablación transepiterial la diferencia es que la técnica para remover el epitelio se hace con el mismo láser luego se realiza el tratamiento del estroma surgió como una posibilidad de mayor rapidez en cuanto a la cirugía pero nuevamente no hay estudios comparables no hay una superioridad no hay una diferencia estadísticamente significativa en comparación a las otras dos dos palabras sobre los algoritmos utilizados para el tratamiento depende de cada equipo hay algoritmos estudiados por topografía hay algoritmos que son wavefront guided que lo que se basan y el tratamiento se individualiza en cuanto a la agerometría corneal y el cristalino o sea la agerometría total del ojo a diferencia de el wavefront optimized que es un tratamiento individualizado y optimizado para reducir una menor aberración esférica pero bueno esto depende de cada equipo y bueno ahora le doy la palabra al doctor Martín Hértola que nos va a hablar sobre el GASI no sé si estás por ahí muy linda tu presentación justo lo tenemos conectado al doctor que creo que quería agregar unas cosas antes que sigamos con Martín bueno ¿cómo les va? bueno Per buenísimo buenísima tu presentación y súper completa yo por ahí lo que le agregaría en cuanto a experiencia es que cuando vos empezás generalmente te conviene empezar con una PRK o con un LASEC porque te sacás el problema del flap de encima entonces por ahí lo que te pasa es que al principio decís bueno le hago PRK o le hago LASEC a todos que es más fácil que no me tengo que meter con un flap una vez que tocaste o sentiste cómo es un flap te das cuenta que no es tan fácil o no es tan simple como se ve en la tele pero sí a veces una vez que empezás a manejar los flaps te das cuenta que sí pero la primera sensación del flap es difícil entonces tener en cuenta que el PRK no es que vos se lo podés hacer a todos si vos tenés grandes correcciones para hacer o miopías altas con astintismos vas a sacarle mucho tejido a esa córnea no te conviene hacerle algo de superficie porque realmente tenés mucho más riesgo de que te pase lo que mostró Fer de ese case o esa mala cicatrización y sobre todo tener en cuenta esto tanto para la C como para la SEC en cuanto a hablar de topografía cómo me va a quedar la córnea si vos tenés un paciente que tiene un menos 4 y tiene una córnea de 40 muy probablemente sea mejor ponerle un ICL a ese paciente por más de hacerle por más que una PRK es segura porque le vas a dejar una córnea muy muy plana y eso en cuanto a calidad visual no es buena lo mismo si tenés o si vas a hacer una hipermetropía en alguna córnea que tiene 45 saber que una córnea de 47 48 no es lo mejor para este tipo de pacientes y sobre todo en lo que es la topografía recalcar que se hace sobre ojos normales o sea nosotros o por lo menos acá en Argentina en el austral o acá en el instituto no estamos haciendo esos protocolos aztecas o protocolos de creta o esos los que le hacen PRK más crosslinking a pacientes que tienen queratón con lo cual tratamos generalmente lo que sean córneas normales o córneas como puso ella borderline no mucho más la verdad que buenísima la charla y vamos a escucharlo Martín gracias Tommy bueno ahora vamos a seguir con el doctor Martín Ertola él es ex residente del hospital alemán y actualmente trabaja junto al doctor Yeske en el instituto de la visión Martín cuando quieres bueno buen día muchas gracias por la invitación gracias a Paulita y vamos a hablar algunas palabras de la SIC básicamente qué es lo que hay que saber de la SIC que es el procedimiento refractivo más popular en el mundo desde su aparición tiene más de 40 millones de procedimientos y si este es el procedimiento refractivo más popular en el mundo probablemente es porque es bueno y es porque la técnica es fácilmente reproducible y los resultados son positivos ¿en qué consiste en realizar un LASIC que es en realizar un FLAP de córnea para exponer el estroma y ahí realizar la ablación con láser según la corrección que haya que realizar el FLAP del que estamos hablando puede estar hecho por un microquerátomo mecánico o por efecto segundo en las tecnologías más modernas y luego de que se hizo la ablación láser se repone el FLAP en su lugar y se alinea con las marcas de FE vamos a ver algunos ejemplos de cómo se hace este procedimiento en las dos técnicas distintas este video es sobre con un microquerátomo mecánico por una cuestión de honor al tiempo está un poco acelerado ahí vemos cómo la instrumentadora coloca los campos separa las pestañas y coloca el blefarostato y vamos a ver en la pantalla del láser cómo lo primero que hay que realizar son esas marcas de FE sobre la córnea colocar el anillo de succión pasa el microquerátomo levantamos el FLAP realizamos el tallado y luego de realizar el tallado recolocamos el FLAP en su lugar y obviamente vamos a limpiar la entrecara para que no queden detritos y está finalizado el procedimiento una vez que al recolocar la córnea se alinea perfectamente con las marcas de FE ahora vamos a ver un video de un enlace con FEMTO II hecho por el Dr. Jeske en esto lo primero que hacemos es anclar el docking del FEMTO II y vemos en la pantalla del FEMTO cómo va tallando el perfil del FLAP y luego va tallando los bordes para que este se pueda levantar y despegar de la córnea y antes de tocar el FLAP lo primero que vamos a hacer es colocar estas marcas de FE nuevamente y vamos a corroborar que esté realmente despegado porque puede suceder como las incisiones de FACO que a veces no está del todo abierto una vez que levantamos el FLAP debemos secar bien la parte del estroma que está exponiendo el paciente porque el tallado del láser debe ser sí o sí sobre tejido estromal y no puede haber una película de líquido porque va a cambiar el rendimiento del láser una vez que realizamos el láser sobre el estroma recolocamos el FLAP y por debajo vamos a ir con una jeringa con solución fisiológica a lavar bien la entrecara ¿por qué es importante lavar bien la entrecara? porque debemos sacar toda la cantidad de detritus celular que dejó el láser en la ablación y además sacar posibles células epiteliales que hayan quedado en esa interfase entre el FLAP y el estroma como usamos bastante solución fisiológica lo que va a suceder es que la córnea se va a dematizar y no va a encastar bien con las marcas de FE y es por eso que ahí vemos como el cirujano lo que hace es como planchar la córnea la idea de esto es sacar todo el líquido que hay en la interfase y en el FLAP para volverlo a una patimetría un poco más normal y que se alinee bien con las marcas de FE esto es lo más importante de ver ahí vemos el posoperatorio inmediato en la cámara en la lámpara de en diure y vamos a ver que hay como unas burbujas en el limbo eso es por la acción del femto y vemos como está perfectamente alineado el FLAP con el resto de la córnea entonces ¿sí? bien ahí bueno de vuelta lo del video a ver un poco mejor ahí vemos como en la pantalla del femto está tallando como sería el FLAP que se diseñó en el femto segundo y vemos como lo primero que hacen es colocar las marcas de FE de esto que les comentaba esta marca de FE son muy importantes para tratar de evitar posibles complicaciones a posterior una vez que levantamos el FLAP secamos bien ese estroma que es donde va a ser tallado por el láser por lo que les decía que no puede haber líquido entre la capa donde va a ser el láser y el estroma porque va a cambiar el perfil de ablación y una vez realizado el láser lo que hacemos es reponer el FLAP en su lugar y lavar bien la entrecara entre el FLAP y el estroma tallado la idea de esto como les comentaba es sacar la cantidad de detritu que va a generar el láser en el tallado y a su vez también sacar posibles células epiteliales porque puede haber una complicación que vamos a ver adelante que se puede dar en ese sector como se usa bastante cantidad de líquido después lo que hay que hacer es justamente sacar eso para que se afronte estroma con estroma y genere una nueva unión además como está peinando el FLAP tanto hacia inferior como hacia temporal y nasal para ir disecando la córnea es importante no hacerlo de más porque de más puede generar que se desacomode el FLAP o genere algunas estrías como vamos a ver y lo ideal es hacerlo un poco cuando vemos que la córnea está un poco normal y las líneas de fe están alineadas ya está y esto es lo que comentábamos recién del video de la lámpara de hendidura donde se ven esas burbujitas por el femto segundo pero el FLAP está perfectamente alineado en el posoperatorio inmediato seguimos Fer bien entonces ¿a qué paciente le haríamos la SIC? en cuanto a las indicaciones en general no es tan preciso o sea no difiere tanto de todos los procedimientos que nombró Fernanda previamente de a qué paciente le haríamos la SIC si es más importante saber a qué pacientes no le haríamos un la SIC porque podríamos llegar a tener una complicación como una etasia por la SIC por eso le puse la SIC las no indicaciones la mayoría de los topógrafos que tienen elevación y muestran la cara posterior nos van a mostrar un índice que se basa en la K central la simetría inferior superior que no debe ser mayor a 1.5 dioptrías en los 3 milímetros centrales el astigmatismo que cuantifica cuán regular es ese astigmatismo que presenta el paciente y el SRAX que habla de los grados de tracción todos sabemos que el eje más curvo en un astigmatismo regular sigue una línea recta si los pacientes tienen un quiebre desde lo que es superior e inferior mayor a 30 grados ese paciente ya es sospechoso de tener alguna ectasia entonces el KISA nos va a dar un valor posterior que es de 0 a 60 normal de 60 a 100 sospechosos y mayor a 100 probablemente tenga algún tipo de ectasia también debemos tomar en consideración que la cara posterior donde inician la mayor cantidad de ectasias no tiene que estar más sobre elevada de 50 micras la paquimetría total tiene que tratar de ser mayor a 500 y además la diferencia entre la paquimetría mínima y la periférica no debe ser mayor a 120 todo esto nos tiene que levantar una sospecha de alerta y no es que le vamos a diagnosticar un queratocono al paciente por tener esto pero si nos tiene que saber que no es un buen candidato para hacerle un LASIC y tal vez siga algún tratamiento de superficie seguimos entonces para hacer LASIC hay que hacer un par de cuentas y una de las principales cuentas que hay que hacer es el calcular el residual estromal el residual estromal es muy importante para evitar justamente lactasia por la SIC y la cuenta que tenemos que hacer es tomar la paquimetría más delgada de ese paciente y restársela a la suma del grosor del FLAP más la ablación que le vamos a hacer el FLAP casi siempre varía entre 100 y 120 micras más o menos a elección del cirujano y la ablación es un promedio entre de ablación digamos difiere por el digamos por el aparato que usemos y a su vez difiere si es puramente esférica o tiene componente de astigmatismo pero en un promedio bastante aceptable es de 12 micras por dioptría que nosotros vayamos a tallar entonces haciendo toda esa cuenta el residual estromal nos tiene que dar mayor o igual a 300 micras por lo que dice la literatura para tener menores chances de tener una hectácea por la SIC también siguiendo con las cuentas que hay que hacer en los pacientes que hacemos la SIC tenemos que saber de qué curvatura corneal partimos y qué curvatura corneal vamos a tener posteriormente como dijo el doctor Jeske no debemos dejar a los pacientes menores con una curvatura menor a 35 ni mayor a 47 ya que por ejemplo un paciente al que le vamos a una ablación central que puede ser un miope puramente de largo axil puede tener una escada de 40 y si lo tallamos lo vamos a dejar mucho a 35 esto no solo aumenta las chances de tener una hectácea por la SIC sino que también hace que el sistema óptico sea de muy mala la calidad y no va a ver bien el cálculo para esto es que por cada dioptría esférica que nosotros tallemos se sumará o se restará según el perfil de tratamiento 0,8 dioptrías en la curvatura corneal seguimos con las complicaciones de la SIC y a las complicaciones de la SIC las dividí en intraoperatorias y posoperatorias dentro de las intraoperatorias una de las más temidas o más comunes es el free cap en el free cap lo que sucede es que los factores de riesgo para tener un free cap son las córneas muy planas menores a 40 dioptrías órbitas profundas y estos comodines que van a estar en todas las complicaciones intraoperatorias que son la mala succión y la falla en las cuchillas no sé si me están viendo pero básicamente lo que sucede para que pase un free cap es que en una córnea plana cuando colocamos el inicio de succión la córnea se aplana más y al pasar el microquerátomo antes de llegar al stop para formar el hinge ya no hay más córnea entonces sigue cortando y cuando llega el stop no hubo más córnea y se salió la tapa totalmente entonces no hay que desesperarse en ese momento si encontramos la tapa y la tapa está perfectamente cortada lo que podemos hacer es realizar la ablación en el paciente seguir con el procedimiento y luego recolocar el free cap respetando obviamente las marcas de fe si logramos alinearlo perfectamente le colocamos un ente en contacto terapéutico y ya con eso termina el procedimiento obviamente hay que seguirlo de cerca porque este procedimiento este free cap puede rotar o se puede salir o puede doblarse y no es lo ideal pero bueno puede llegar a suceder otra de las complicaciones es tener un buttonhole los factores de riesgo para tener un buttonhole principales son córneas muy curvas mayores a 47 dioptrías flaps muy finitos o cirugías córneales previas y obviamente las comodines que les dije antes y ahora no sé tampoco si me están viendo pero básicamente lo que sucede es que cuando colocamos el anillo de succión en estos pacientes y si la córnea es muy curva sobresale bastante la córnea por sobre el anillo de succión y lo que sucede es que al avanzar el microquerátomo se forman mínimos pliegues en la córnea y puede llegar a suceder que cuando va pasando la cuchilla que corta logre llegar a un valle en donde está ese pliegue no corte o sea venía cortando no corta y luego sigue cortando al llegar a ese valle que no cortó cuando nosotros saquemos el anillo de succión y el microquerátomo lo que vamos a ver es que al levantar el flap va a tener un ojal central y el ojal se va a corresponder con el ojo del paciente que tiene todas las capas epitelio estroma que no fueron cortados en este caso en particular si no hay que seguir con el procedimiento porque justamente el tallado va a generar astigmatismo irregular y atrogénico y si lo vimos antes de levantar el flap directamente ni se levante y se coloca una lente de contacto terapéutica algo parecido puede pasar con el femto que se llama escape vertical de gas y es que cuando el femto está tallando las burbujas para disecar el tejido puede que esas burbujas encuentren una beta en el estroma y se vayan subiendo porque es aire vayan subiendo hasta la región subepitelial perforando la Bowman y puede que corten en ese sector y lo mismo va a pasar cuando levantemos no va a estar cortado ese sector y se va a corresponder con la parte de abajo seguimos con algunas otras complicaciones intraoperatorias y una de las más comunes es el flap descentrado el flap descentrado se va a dar fundamentalmente porque cuando colocamos el anillo de succión este anillo tiene un diámetro aproximadamente de 9 u 8.5 milímetros y la cornea en general tiene entre 11 y 10 milímetros entonces cuando lo coloquemos vamos a perder la referencia del limbo corneal y entonces no sabemos exactamente si este anillo de succión está colocado equidistante a todos los puntos o está más cerca del nasal temporal superior para eso nos vamos a guiar con la pupila pensando obviamente en el eje óptico del paciente pero qué pasa si el paciente tiene una corectopía entonces va a ser más difícil de centrar además por ejemplo pacientes hipermétropes está descrito que suelen tener una tendencia a descentrarse el flap hacia nasal y por supuesto si tenemos un paciente asustadizo que no deja el ojo quieto y que todo el tiempo lo está moviendo es mucho más difícil de centrar también el anillo de succión es entonces que el flap descentrado es una complicación que a veces puede suspender el procedimiento y a veces no lo puede suspender en qué momentos podemos seguir con el procedimiento si no está tan descentrado y la ablación es miópica como el láser va a pasar por el centro de la zona óptica porque justamente quiere aplanar ese sector no hay varias complicaciones y se puede seguir con el procedimiento en cambio si la ablación es hipermetrópica o astigmática que sí probablemente talle en la periferia del flap que nosotros hicimos ahí depende de la cantidad del descentrado que tenga el flap probablemente tengamos que suspender el procedimiento porque puede que parte de ese tallado caiga en sectores en donde hay epitelio y no fue cortado entonces generaríamos otra vez un astigmatismo irregular en esos casos hay que suspender el procedimiento esperar seis meses a que se cicatrice y volver a realizar un procedimiento o de superficie o pasarle más profundo al flap que hicimos previamente luego tenemos las otras complicaciones intraoperatorias que pueden ser un flap corto irregular incompleto que tenga alguna ulcerita posterior digamos al ASIC y dos palabritas de el sangrado limbar la perforación y las burbujas el sangrado limbar se puede dar por el mismo anillo de succión al romper algún vaso conjuntival o por un pano muy avanzado en un paciente que usó lente de contacto de larga data no es algo preocupante no hay que suspender el procedimiento hay que secar bien el estroma para el tallado y secarlo bien dejarlo sin sangre en el momento en el que vamos a recolocar el flap porque puede generar un astigmatismo irregular la perforación cornal obviamente hay que suspender el procedimiento devolver el hermetismo al ojo y ver después en un segundo momento cómo resolverlo y las burbujas en la cámara anterior se dan fundamentalmente porque como vimos en el video se van hacia el limbo y del limbo a veces pueden pasar por el trabeculado y ascender hacia la cámara anterior eso puede interponerse un poquito con el eye tracker del láser pero no en generalmente no va a suspender el procedimiento así que podríamos seguir tranquilamente vamos a hablar ahora de las complicaciones posoperatorias y dentro de las complicaciones posoperatorias la vedette sin lugar a dudas es el ojo seco y el ojo seco se reporta aproximadamente entre un 60 y un 70% de todos los pacientes que tuvieron la SIC dentro del primer año de la cirugía y por qué se da fundamentalmente porque si vemos cómo está enervada la córnea a nivel sensitivo vemos que las fibras sensitivas llevan de hora 9 y hora 3 es por eso que si el hinge está superior cortamos todas estas fibras y si el hinge está nasal obviamente vamos a respetar las fibras nasales lo que se ha visto es que posterior a este año de los pacientes en los cuales tuvieron ojo seco el 50% refiere a algún tipo de síntoma posterior pero el 50% se recuperó lo cual significa que existe una reinervación pasada en el tiempo de estas fibras sensitivas que devuelven la capacidad de generar lágrima y de no lesionarse la córnea también en esta reinervación hay algo muy en boga nuevo que se llama el dolor neuropático poslasic que es lo que los americanos conocen pain without stain que es justamente un paciente que no presenta ninguna lesión superficial pero si percibe teniendo dolor como si fuese de tener una úlcera y se ha estudiado que es porque la reinervación queda medio aberrante y se lo compara con lo que es el dolor del miembro fantasma en donde esos nervios quedan mal conectados y dan un dolor crónico y bueno está siendo una problemática que le hace mala fama a esta cirugía siguiendo con las complicaciones posoperatorias a nivel refractivo lo que podemos tener obviamente como cualquier cirugía refractiva es la sobre o la hipocorrección siempre teniendo en cuenta que la sobrecorrección es más frecuente en pacientes en los cuales se hace un retratamiento también tenemos como complicación posoperatoria que tengamos estrías en el flap este es un paciente que nos llegó al instituto de la visión operado de otro centro en búsqueda de la solución de su problema y vemos perfectamente como en el eje visual tiene esas jivas que se ven esas niñitas que pasan horizontales que le disminuyen mucho la calidad de la visión y la agudeza visual obviamente porque son unas estrigas que generan después del LASIC vamos a ver ahora una toma del OCT de córnea y vamos a ver cómo el flap de esta paciente presenta diferentes alturas en su recorrido en algunos casos tiene 280 micras en otro caso tiene 200 en otro caso tiene 250 y si prestan atención a la toma a la marca entre la paquimetría y la marca que dice 284 van a ver que hay unas jivitas entre la interfase del flap y de la córnea y esas son justamente las estrías que se veían hacia adelante bien siguiendo con algunas complicaciones que pueden pasar posoperatorias además de las estrías vamos a tener la dislocación del flap este es otro paciente del doctor que a las dos horas de haberse realizado la cirugía de la SIC estornudó y se refregó los ojos y al refregarse los ojos se dobló el flap hacia lo que es el eje visual y ahí ven cómo está el flap doblado estroma que está expuesto y después el epiterio obviamente que continúa con la córnea seguimos bien en cuanto a otras complicaciones de posoperatorio dentro de las más preocupantes y las que más amenazan digamos la visión son las infecciones en el flap las infecciones en el flap se pueden dar principalmente más cercanas a la cirugía por patógenos gran positivos y más alejado en el tiempo por micobacterias atípicas en este caso obviamente hay que resolver la infección según el grado y según lo que haya sucedido con el paciente y también otra de las complicaciones que tenemos en el posoperatorio del LASIC es el crecimiento intrapitelial y este crecimiento se puede dividir en dos tipos en infiltrados difusos que ocupan toda la entrecara entre el flap y la córnea o una isla de crecimiento que están siempre más cerca del borde este paciente da la casualidad que tiene ambos y lo que vamos a ver en este video es ven esos puntillitos que están medio aislados son crecimientos intrapiteliales y en la parte inferior se ve ya como si fuese una hoja de crecimiento fundamentalmente se dan porque los difusos porque no se ha lavado bien la entrecara o parte de las epiteliales quedaron diseminadas entre el flap y la estroma y el crecimiento digamos más central se da casi siempre cercano al limbo porque o las cuchillas estaban mal afiladas o dieron un efecto cerrucho y permiten que el epitelio crezca o al reposicionarlo quedó un gap o un espacio que permite que el epitelio pueda pasar entre las dos caras del procedimiento en este caso hay dos opciones si al paciente no le genera ningún cambio visual no le genera astigmatismo no le genera nada lo único que hay que hacer es controlarlo en cambio si al paciente le genera algún tipo de disminución de la visión lo que hay que hacer es levantar el flap remover todas estas células y colocar mitomicina para evitar que vuelva a suceder seguimos con con la charla y la complicación más temida de todas lo que vamos a ver es la ectasia poslasic y para eso lo más importante era tener un examen pero operatorio correcto en la ectasia poslasic lo que tenemos que tener como condición sine qua non es que tenga un asic hecho más alguna de estas o todas disminución de la agudeza visual pasame Fer por fa disminución de la agudeza visual el aumento de la mepia con o sin astigmatismo un aumento en la curvatura corneal en comparaciones de topografías un afinamiento corneal periférico la ectasia poslasic se va a comportar como si fuese un queratocono a futuro y lo más importante que deberíamos haber hecho previo a la cirugía es tomar en cuenta todo lo que dijimos antes de los factores de riesgo pasame Fer por fa tomar en cuenta todo lo que es de los factores de riesgo la topografía que sea sospechosa o anormal el lecho residual fino la edad joven las córneas finas la alta miopía la mayoría de los estudios de histéresis corneal muestran que la mayor resistencia de la córnea a la deformación está dada por el 40% del espesor de la córnea anterior y justamente en ese 40% es donde nosotros trabajamos en el ASIC sacamos 120 micras para hacer el flap más el tallado de unas 80 60 micras ahí se te da que tenés 200 micras en una córnea de 500 ya te consumiste el 40% entonces ahí es donde se encuentra la debilidad de la córnea y la que favorece su deformación para la solución de la ectasia por la SIC se tomará según el grado de ectasia la colocación del lente contacto la realización de un crosslinking se puede colocar segmentos o puede terminar en una keratoplastia seguimos Fer entonces por último para nombrar algo de las nuevas tecnologías lo nuevo que está saliendo para el tratamiento de la miopía es el SMILE que se utiliza en un láser de efecto segundo y lo que hace es generar un lentículo de estroma en el espesor de la córnea que es removido por una incisión de muy pequeño tamaño dejando así la córnea más plana en el centro a continuación muestro un video que es ilustrativo obviamente no tengo ningún conflicto de interés con SAIS y con el Bisumax pero me gustó el video porque es sumamente sencillo de entender de qué es el procedimiento ahí vemos cómo el femtosegundo talla la cara anterior del lentículo luego talla la cara posterior del mismo y luego realiza el mismo femtosegundo una incisión pequeña de 1,5 1,8 milímetros en este caso es ilustrativo en realidad la incisión es más cercana al limbo no es tan cercana al eje visual y por supuesto el lentículo no sale tan fácilmente como con una pinza que sale directamente hay que poner un divulsionador que separa el primero del estroma del estroma restante en la parte inferior luego en la parte superior y ahí sí podemos remover el lentículo cuáles son las ventajas y desventajas de esta nueva técnica la ventaja principal es que no altera tanto la innervación corneal entonces el principal miedo que tenemos posterior a un LASIC que es el ojo seco crónico ya no se vería tan frecuentemente tiene una mejor recuperación que LASIC y sin las complicaciones del flap pero con todas las complicaciones de la utilización del femtosegundo y lamentablemente no demostró ser efectivamente superior a las otras técnicas en general a un paciente que operemos de PRK LASIC o SMI tendrá casi siempre más o menos la misma exactitud refractiva y por supuesto es un procedimiento súper costoso ya que si lo comparamos con un femtosegundo LASIC en los costos va a estar más o menos parecido pero con realizar un PRK o un LASIC normal el procedimiento se encarece muchísimo más y bueno hasta ahí es todo muchas gracias por el espacio y la oportunidad muchas gracias Tincho un capo la verdad estuvo muy muy buena la clase la tuya y la de Fer excelente ahí está Tommy así que a ver si quiere opinar algo más por lo del suicidio no lo toman tan a pecho era una pregunta nada más ahí te ahí te aclaró te aclaró te aclaró Pedro de dónde venía eso del suicidio y y y y la realidad es que no la verdad que buenísimo yo ya los había visto a las charlas habían charlado un par de cosas así que súper completas las dos me encantó no sé si alguien quiere preguntar alguna cosa pero la verdad me parece que quedó clarísimo incluso las complicaciones y todo Pincho ¿puedes repetir cuánto se ablaciona por cada dioptría que querés hacerlo? En general la ablación se toma como un promedio de 12 micras por cada dioptría que vas a tallar pero depende fundamentalmente del aparato que uses porque va a tallar distinto cada aparato cada láser que va a usar va a tallar distinto y la la corrección astigmática perdón talla un poquito más porque induce algo de efecto esférico entonces lo que te hace es el láser te compensa cuando va tallando el astigmatismo a su vez te va tallando un poquitito de esfera entonces consume más micras aproximadamente entre 17 y 15 a ver si hay alguna pregunta creo que nadie tiene preguntas no sé ahí en IOFA y la de Leice si les escribieron por privado no por ahora ninguna creo que se aclaró todo muy buena la clase estuvo muy buena la verdad así que bueno mil gracias a los dos y a Tom y Jeske por conectarse quería comentarles que la clase de Tatiana que quedó pendiente la organizamos para darla hoy a las 2 de la tarde así que si pueden conectarse a las 2 de vuelta lo hacemos porque quedó pendiente y si no después ya no hay más tiempo ¿vale? bueno muchas gracias Pau gracias a todos Fede, Tommy, Martín excelente trabajar con vos chau gracias por todo chau nos vemos todo lo mejor con vos